esta y esta y esta, y tuvieron otra. Voy a compartirles la pantalla, perfecto, estamos grabando, por favor si todos pueden recordar estar en silencio sus computadoras, les agradezco mucho, y bueno, entonces aquí estamos, bienvenidos, el día de hoy queremos hablar, no solo hablar, queremos hablar y mostrar básicamente lo que pueden ser las mejores prácticas de enseñanza en línea, y por qué digo mostrar, es porque justamente una de las primeras cosas que vamos a hacer es hacerles vivir una de estas mejores prácticas, no solamente contarles cómo funciona, eso es lo que les decía sobre, hace unos minutos antes de que iniciemos la grabación, sobre por qué esta actividad va a suceder primero, entonces lo primero que vamos a hacer aquí todos juntos, bueno, perdón, no me presenté, los que no me conocen, soy Cintia Borja y está también Michelle, los que fueron entrando posteriormente a que dijimos nuestros nombres, lo primero que vamos a hacer es, no sé si es que ustedes han alguna vez utilizado esta actividad que es muestra y demuestra, en inglés show and tell, que muchas veces hacemos que los niños traigan un juguete, por ejemplo, a clase y se presenten a ellos mismos y presenten el juguete y qué significa para ellos, lo importante de esta actividad, entre otras cosas, es el hecho de que ellos no solo comentan sobre esto, sino que lo muestran, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer algo similar y vamos a mostrar alguna de estas actividades. Una de nuestros elementos, actividades favoritas dentro de la enseñanza en línea son los breakout rooms, los cuartos, las salas pequeñas. Encontramos que tienen muchísima riqueza para los participantes, para los estudiantes, cuando ellos logran hacer estas salas pequeñas. Y otro de los elementos que está puesto justamente en esta diapositiva es el hecho de flipping. Esta conferencia, todos ustedes recibieron información, recibieron un video antes, ¿verdad? Antes de venir a esta sesión, podría preguntarles quiénes lo vieron, quiénes no, si se atreven a levantar la mano, decir sí, yo vi o no alcancé a ver. Tiene mucha riqueza el ver estos videos antes de las conferencias porque nos permite realmente llegar a una sesión con preguntas adicionales, como lo hicieron algunos de ustedes. Algunos sí nos enviaron, no recuerdo, más o menos cuatro o cinco personas, más o menos, nos enviaron preguntas que tenían en relación a este video. Entonces, muchísimas gracias por sus preguntas. Me están pidiendo que agrande la pantalla, pero mucho no puedo. Ahí podrían ustedes ya ver quizá un poquito más. Entonces, algunos de ustedes sí lograron enviarnos preguntas. No todos lo hicieron, pero queremos tener sus preguntas porque esto es una parte clave dentro de lo que uno puede hacer como una buena práctica de enseñanza en línea. Si es que ustedes han ido a muchos talleres, a muchas conferencias y por eso les dijimos lo de las cámaras prendidas, por ejemplo, muy a menudo lo que nos sucede es que estamos escuchando una charla y estamos al mismo tiempo mirando hacia otros lados y estamos distraídos y quizá no sucede con nuestros estudiantes que se distraen o no están presentes. Y esto muchas veces es porque en la sesión de clase, por ejemplo, estamos repitiendo algo que ellos ya leyeron, ¿ya? O repitiendo algo que ellos vieron en un video o simplemente contándoles información, netamente una transferencia de información pasiva. Eso es algo que no deberíamos hacer en la enseñanza en línea. En la enseñanza en línea realmente necesitamos hacer que sea un aprendizaje activo para el estudiante y que sea participativo. Entonces, para que ustedes puedan hacer esto y no solamente yo contarles que esto es algo que deben hacer, lo primero que vamos a hacer es que se van a ir a salas pequeñas, ya los voy a poner en un minuto en salas pequeñas, apenas pare de compartir mi pantalla. Y van a hablar sobre lo que vieron en el video que fue enviado a ustedes. Si es que no vieron el video, ahí tendrán un poco que ver cómo logran manejar esta sesión. Pero la razón por la que se pone el flipping o el aula invertida es justamente al ser una buena práctica para permitirnos llegar ya con dudas y preguntas y en nuestras sesiones realmente profundizar sobre lo que los estudiantes desean saber más allá de la información muy básica que podríamos compartirla en un video como hicimos con ustedes. Entonces, van a hablar sobre este video y van en su grupo a definir aproximadamente cinco preguntas que pueden hacer al momento de regresar, ya. Esas preguntas ustedes las van a poder poner también en el chat, ya, sobre qué desean saber, sobre las prácticas, sobre qué se definió en su grupo, que se conversó en su grupo. Ustedes lo van a poder compartir en el chat y nosotros iremos tomando de eso para continuar con la sesión de esa manera, ya. Y también tengan en cuenta que en su grupo tienen que realmente conocerse un poco más. Entonces, al regresar, yo preguntaré, por ejemplo, a Diana. Le diré, Diana, ¿con quién estabas en tu grupo? Cuéntame tus preguntas y cuéntame qué se habló. Y Diana tiene que decirme, bueno, yo estaba con Lisbeth, yo estaba con Cristóbal y yo estaba con Matías y hablamos sobre tal cosa. Por eso es que les decía lo de la cama, porque realmente vamos a interactuar en estas salas pequeñas, ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante más o menos unos 15 minutos para que tengan un diálogo sobre el video y sobre sus dudas. Siéntanse en libertad también de en su grupo responder ya a estas preguntas entre ustedes si es que ya tienen algún tipo de respuesta. Pero lo que más requerimos en este momento es eso, es que tomen lo que vieron y saquen una lista definida de preguntas en su grupo, ya. Entonces, veamos. Soledad Espin, no sé si eres de Espin o Espinosa, no alcanza a ver tu nombre completo. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer en las salas pequeñas? Hola, vamos a conversar sobre nosotros y vamos a anotar tres preguntas sobre el video que vimos, que nos enviaron. Perfecto, muchas gracias. Sí, básicamente tres a cinco preguntas, ya. Entonces, se van a ir a grupos de cuatro a cinco personas y como les dije, van a tener que poder decirme después nombres de quienes estaban en su grupo y las preguntas que tuvieron, ya. Entonces, nos vamos a hacer eso en este momento. Regresamos en 15 minutos, ya. Listo. Ya deberían salirle sus salas pequeñas, si es que nunca lo han hecho antes. Les sale una pequeña instrucción en el centro de su pantalla y ustedes tienen que decir aceptar. Entra. Si alguien empieza una conferencia diciendo, a ver, y espera, pon todas las preguntas al final. Horrible. El cerebro no puede. El cerebro quiere la respuesta. Entonces, esto es muy mala práctica, esperar las preguntas para el final, dejar las preguntas para el final. Entonces, lo que queremos motivarles en este momento, si Sandra, te ocurre algo sobre lo que estoy diciendo, pon en el chat. En este momento. Y si mucha gente pone la misma cosa, la Cintia, la Michelle, me interrumpan, me dicen, a propósito, hubo tres preguntas sobre el mismo que creo que en este momento sería oportuno responder. Y tratamos de mantener la atención del grupo respondiendo a esas preguntas, ¿no? Y el tercer punto, perdón, Alex, ¿puedes repetir? El tercer punto era sobre... Emociones y cognición. Ah, sí. No existe cognición sin emociones. Y vamos a hablar justamente de esto en las láminas que tenemos enseguida, porque justamente era una de las preguntas que ocurrió cuando preguntamos a ustedes. Uno era esa idea de cómo puede ser. No son cosas totalmente distintas. Una persona se sienten cosas o piensan cosas. No son mezclados. Y es totalmente incorrecto, dado cómo funciona el cerebro. Entonces, vamos a hablar de la importancia de las emociones en la cognición. Muy bien. Entonces, una última persona. ¿Hay alguien que está muriendo de ganas de compartir? ¿Qué pasó en el grupo? María Gloria, sí quiere. María Gloria está con ganas. A ver, María Gloria, ayúdanos. ¿Con quién estuviste y de qué hablaron? ¿Primero? Sí. María Gloria, ¿puedes abrir el micrófono? No. A ver, si hago así. Ahora sí. Ahora sí. Yo estuve con Lorena Fernández, entonces ya somos dos del mismo grupo. No sé si quieren que alguien más hable. Ah, quiero saber si ella reportó bien o si tienes otra idea. O si quieres agregar algo. Reportó perfectamente. Pero ya que me dieron la palabra, yo feliz. Una de las preguntas que teníamos, que me surgió a mí la duda cuando oí en la conferencia, hablabas de la memoria, de la plasticidad de la memoria. Y yo, de mi experiencia, lo que he podido ver ahora, yo soy profesora de religión. Entonces, es diferente a otras materias. Pero siento que la memoria se ha dejado como en un cajón olvidada y ahora nada se aprende de memoria. No hay que obligar a los niños a aprenderse nada de memoria. Y yo siento que eso es una gran pérdida. Y luego la otra es el olvido del spelling bee. Yo aprendí inglés en un colegio, o sea, en un colegio americano a los cuatro años y todo era spelling bee. O sea, lo más importante era el spelling bee. Y hoy en día no existe. Entonces digo, qué raro que algo tan plástico y tan bueno para ejercitar la memoria y ejercitar el aprendizaje haya desaparecido. Muy buen ejemplo. Y yo creo que una de las preguntas, sí, trata justamente de esto. Te voy a dar la pista a la respuesta y vamos a profundizar cuando llegamos a este lámina. La primera, la idea más grande es que no hemos dejado al lado la memoria. La memoria es vital. Es uno de los pilares fundamentales del aprendizaje. Sin memoria no hay aprendizaje. Lo que sí ha salido de ser de moda es simplemente actividades memorísticas. Por ejemplo, aprender a multiplicar cantando. Dos por dos es cuatro, cuatro por cuatro. Esas cosas ya, ¿por qué? Porque no tienen fundamento en conceptos. La gente, yo te puedo enseñar un pájaro, un loro a repetir, pero no entienden los conceptos. Y la idea es, este tipo de actividades en el aula ya no sirve, porque la gente te puede repetir, pero no entienden el concepto atrás. Entonces lo que vamos a hablar en un poquito más, en un par de slides más, vamos a ver la importancia de la memoria. Y tienes toda razón. Muchos ejercicios, por ejemplo, la repetición de hacer spelling bee, aprender a letrear a través de este juego en sí, es bonito. Pero sí hemos dejado esto porque hemos confundido, me parece, la idea de actividades memorísticas, que no queremos, versus la importancia de la memoria. ¿Ok? Eso sí es muy importante a distinguir. ¿Ok? Entonces, ayúdame, María Francisca. ¿Con quién estuviste tú y qué descubrieron? ¿De qué hablaron? Hola, disculpa, estoy con mis hijos acá, entonces... No se preocupe, eso es la vida, eso es lo normal. Sigue nomás, podemos escucharte. Gracias, estuve en el grupo con Verónica, que es profesora de inglés en el nivel de quinto y sexto básico, con Víctor, que es profesor de historia y director de media, y Natalia, que es profesora de lenguaje del segundo ciclo. Espero no haberme equivocado, compañeritos, con los datos que anoté. En el grupo, la verdad que nos dedicamos un poco como a conversar, más que a hablar del video, porque la verdad que no habíamos sido muchos los que habíamos podido profundizar en el video, pero nos dedicamos un poco a conversar acerca de las prácticas pedagógicas que se estaban llevando en los colegios, en los cuales nosotros hacemos clases. Todos hacemos clases en distintos colegios, que la verdad que habían... Bueno, los tres colegios de mis colegas yo no los ubicaba, entonces, para mí también fue una sorpresa cómo estaban llevando, qué plataformas estaban usando, que a pesar de que las realidades podían ser muy disímiles o muy similares, los problemas son los mismos. Es que los niños cuesta motivarlos, que no funciona la plataforma, que se cae, que te cierra la plataforma, que te quedas con los brazos cruzados, que no puedes hacer nada, porque... Entonces, ahí también estábamos conversando, como que nos dedicamos un poco a analizar el contexto actual en el que estamos. Y ya cuando dijimos, chuta, hay que empezar a ver el video, ya nos quedaba como un minuto. Entonces fue como, ah, ya, bueno... Pero parece que era tiempo bien invertido, o sea, ustedes sí discutieron las cosas que tenían en común, como en términos de problemática, y también de entender el contexto de Chile o Santiago en ese momento, de cómo están experimentando las cosas, o eso fue en parte la idea, ¿cierto? Sí, porque habíamos colegios, o sea, el colega Víctor trabaja en Curicó, Verónica y Natalia, si mal no recuerdo, son de Santiago, y yo trabajo en un colegio de Quillota. Entonces son ciudades también distintas, por realidad es distinta. Claro, pero a pesar de ser realidades distintas... Nosotros... Los problemas de... Quillota es provincia, Curicó es una ciudad más grande, pero también fuera de Quillota es muy parecido. Las dificultades que nos estábamos enfrentando dentro de nuestras clases. Eso es fantástico, porque eso sí nos ayuda a entender también el contexto en sí, y hacernos acordar un par de cosas, María Francisca, y esto, número uno, estamos en la mitad, o sea, seguimos en la pandemia, ¿cierto? Pero ya, ya va a pasar, en algún momento va a pasar, y ya vamos a pensar en qué sería la realidad educativa nueva, gracias a todo esto. Y una de las cosas que nos hace acordar ahorita es que no es la última pandemia, y tampoco es el último problema que estamos enfrentando. Y una de las cosas que nos llamó la atención con la pandemia era las desigualdades entre estudiantes, o las condiciones donde están viviendo la gente. Hasta el punto que llegó a ser, es un derecho humano, acceso al internet, que están peleando ahorita en Naciones Unidas, ¿no? Están hablando de que hay que tener acceso a otras formas de aprender cuando no se puede llegar cara a cara. Pero también nos hace, nos hizo pensar en otras personas que no tienen calidad educativa por otras razones, no tienen el mejor docente, o no tienen la posibilidad de tener acceso a información en otros niveles, entonces, ¿cómo se puede remediar esto? Entonces, mucho de eso está haciéndonos entender otro tipo de educación, y invertir en cambios en línea que pueden existir después de la pandemia, que pueden servir a lo largo del tiempo. Por ejemplo, niños con enfermedades que les hace quedar afuera de la escuela, gente en el cárcel que están excluidos del sistema educativo. Chicos que han perdido el año están por edades, no quieren regresar a la escuela, entonces, están afuera de una edad normal, entonces, no quieren seguir con los estudios. Lo que encontramos con la gente que trabajan, fascinante, la gente que tenía que trabajar para ayudar a los papis, muchos de ellos en los Estados Unidos regresaron al colegio después de haber dejado la escuela para ayudar a los papis, cuando las escuelas se cambiaron a estar en línea, encontraron su oportunidad de regresar. Entonces, era fascinante que sirvieron a algunas personas y llamaron a la inequidad de la sociedad en ese momento. Entonces, muchos nuevos problemas surgieron, entonces, me encantó que ustedes aprovecharon del tiempo para hablar de los problemas que se pueden encontrar en común alrededor. Y digo que no solo en todo Chile. Digo que los problemas enfrentados con los docentes, Cintia puede constar, trabajamos con gente en Australia, en Hawaii, en Florida, en España, están pasando por el mismo. Todos estamos en el mismo, que es fascinante. Realmente, en ese momento, estamos tratando de encontrar soluciones colectivas bastante diferentes. Daniela, ¿querías aportar algo? Sigue. Sí, sí. Bueno, a mí me tocó con Isis, Nicole y Andrea. También veníamos de colegios que estaban ubicados en distintas partes. Y bueno, una pregunta así como muy marcada, que nos abrió el camino Isis con esa pregunta, fue sobre cómo lograr esa motivación y las ganas de aprender cuando estás bajo tanto estrés y tanta ansiedad en esta situación pandémica, ¿no? Pero yo quería también agregar, o sea, no sé si una pregunta o un comentario, una observación o algo gatillante de una conversación, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención el cuento al que haces mención en el video y en las diapos sobre este personaje que se duerme por un largo tiempo y después despierta y ve cómo ha ido cambiando las cosas, ¿no? El banco, los transportes, qué sé yo. Y sin embargo, los colegios siguen exactamente igual. Entonces, a mí siento que ese es un punto súper clave de lo que está pasando. O sea, siento que hoy eso se pone súper en cuestión, pero además hace mucho tiempo que está pasando. Y qué ganas de que se produjera como un cambio un poco más radical, porque estamos tratando de hacer innovaciones y cambios, pero la verdad es que los cambios son mínimos y tenemos a los niños igual sentados en filas, tenemos a los niños separados por edad, tenemos a los niños pasando de un nivel a otro. Entonces, ¿cómo hay tanta disonancia entre lo que se está investigando y entre lo que realmente se necesita, ¿no? Excelente. Excelente observaciones en general y tenemos una lámina para profundizar justo en esa idea. Pero una de las cosas que ojalá que todos pueden ver, ahora que han tenido la oportunidad de hablar con gente de distintas instituciones, una de las ideas planteadas para el futuro es que están unidos en ese sentido, de tener distintas perspectivas. Porque antes era el espacio, me voy a la escuela del barrio y aprendo con la gente que son igualito a mí, que tienen exactamente los mismos valores, que van a la misma iglesia, que practican la misma religión, que comen la misma comida y todo. Hoy en día podemos descubrir que por lo menos adentro de Chile, o puede ser que Chile junto con España, por ejemplo, se pueden tener cursos juntos. Y esto es un cambio totalmente de perspectiva y dinámica para sacudir la realidad de lo que es importante en educación. ¿Qué valoramos realmente? ¿Valoramos la misma cosa alrededor del mundo por todos los chicos? ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces, excelente introducción, Daniela. Vamos a hablar más de este punto porque es muy importante. Entonces, lo que queremos es tocar las preguntas que ustedes tenían y al responderles, sí está bien, ok. Yo estaba pensando que no hubo transiciones. Queremos tocar las preguntas que ustedes tenían y al responderles, integrar algunas de las ideas que están en el chat. Y si me ayuda, Cintia, revisando el chat para estar segura que si no contestamos, o sea, the gist, o sea, las ideas de las preguntas que están allí, que nos tocamos al final, ok. O si está complementario a algo que estamos diciendo, por favor, me interrumpen, ok. Entonces, Andrés tenía una interesante observación sobre el miedo que puede existir en los chicos de la escuela media o del colegio que no quieren prender sus cámaras. Y justamente el papel que juega ese del contagio social, de poder compartir en un ambiente de aprendizaje. Andrés, ¿estás ahí? Sí, cuéntanos un poquito más sobre esta pregunta que tenía. Sí, va orientada un poco a los alumnos más grandes y yo creo desde séptimo hacia arriba, pues los de sexto todavía están como bien participativos. Desde séptimo hacia arriba cuesta bastante que los chiquillos puedan activar su cámara, incluso hablar. Ellos por chat como que recién se empiezan a manifestar en sus preguntas cuando uno los cuestiona o si tienen alguna inquietud. Pero se pierde, y justo lo que hablábamos ahora en el grupo, con María, que se pierde la interacción no verbal. Los gestos que ellos pueden tener, nosotros nos podemos perder mucho de si el alumno realmente entendió o no. Que a veces el alumno en una clase presencial te decía así con la cabeza, pero estaba mirando para cualquier otro lado con una cara de que no entendió nada. Y eso lo perdemos. Entonces, ¿cómo poder hacer que ellos venzan ese miedo? ¿Cómo darles esa confianza? ¿Cómo acompañarlos para que puedan activar su cámara y no nos perdamos esta interacción no verbal? Excelente, excelente observación. Y justamente estás topando varias ideas a la vez en ese sentido. Uno tiene que ver con, puede ser que no están acostumbrados a esto, pero la otra es la comparación que tenemos con el aula cara a cara donde nosotros necesitamos o aprovechamos de las pistas que ellos nos dan para ver si el grupo sí está avanzando bien. O sea, parece que sí están cogiendo o parece que tienen una cara como de confundida, ¿no? Y si no tenemos las cámaras prendidas, es una tragedia. No se puede leer esto. Y entendemos que el contagio social y la gran mayoría de la manera que crea ambiente en el aula es a través de emociones. Pero la manera que transmite emociones es a través de las caras, las expresiones de las caras y los tonos de voz. Entonces, algunas ideas que podemos hacer por eso, algunas estrategias que podemos usar. Uno puede ser como hoy día. Hoy día le lanzamos a breakout rooms enseguida. Y enseguida en grupos pequeños la gente tiene menos miedo de conversar y de compartir. Y si se prende la cámara porque se molesta adentro del grupo, pero no, oye, no tienes cámara abierta, o sea, préndelo. Entonces, ellos mismos se motivan al grupo a compartir en ese sentido. Entonces, si comienzas con los grupos pequeños con un deber muy puntual y después pides que regrese al grupo ya con algunas ideas en la cabeza, entonces se pueden hacerles integrar un poquito más fácilmente. Esa es una idea que se puede hacer, ¿no? Otros es de pedir una reflexión escrita en el chat. Por favor, ustedes vieron el video. Dime una cosa que te destacó como lo más importante y una cosa que te confundió. Ok, pon en el chat esto. Y después tú abres el chat. Entonces, no has pedido que nadie hable, pero tú miras que ves una serie de preguntas y ves que realmente está ya excelente esas ideas. Sofía estaba pensando. Y dices, Paula, mira esas ideas. Entonces, se puede elegir, como ya estaba formulada como algo escrito, le hace mucho más fácil hablar sobre el mismo. Me parece que tienes una excelente idea, María Teresa. ¿Puedes expandir un poquito sobre este comentario que pusiste? Entonces, es de construir sobre algo que eran de ellos. No es de pedirles nada difícil, es algo sobre sus propios pensamientos. Entonces, trata de empezar así. Otras cosas que también se puede hacer, y eso sí es lo que estoy haciendo ustedes, porque creo que ustedes tienen el ego suficiente, yo puedo decir, Inés, ¿qué piensas de esto? Y Inés responde, ¿no? Cold calling es de llamar sin advertir. Pero lo que yo hago normalmente en la primera clase, es la primera persona que digo es, Natalia Morales, ¿qué piensas de esto? Yo busco a la gente sin cámara. Y comienzo con ellos y les advierto, voy a llamarlas a ustedes. Y si no me puedes responder enseguida, Natalia, qué pena, pero vamos a botarte del aula y no tienes crédito por estar aquí hoy día. Entonces, es justamente lo que hacemos el primer día de nuestras clases, es llamar directamente a la gente que no tiene en la cámara, preguntarles algo. A ver, Natalia Morales, ¿sí estás allí o no? Y si no responde, entonces, Cintia le bote del aula. Entonces, justamente, gracias, Cintia. Entonces, eliminamos la gente y mantenemos el grupo que realmente quiere estar allí, que quiere participar. Y eso sí les motiva a prender la cámara casi enseguida, porque no quieren que están llamados, una cosa a veces, y otra cosa es que no quieren perder la clase, no quieren no estar presente, ¿no? Otra idea es asignar una nota para la participación. En mi clase en Harvard, asignamos 25% de la nota es su interacción activa. Sí es de hablar, responder, hacer la reflexión después, participar en el chat, pero tienen que encontrar su medio para poder compartir, estar parte del grupo. ¿Por qué? Nosotros creemos firmemente, Bernadita, uno más uno es tres. Entonces, tú tienes una buena idea y yo tengo una idea, pero al momento que compartimos, esta idea es mucho más importante de lo que tú puedes hacer solita y lo que yo puedo hacer solita. La conversación le hace crecer ideas. Entonces, yo digo a mis estudiantes, dependo de ti para la clase. La calidad de nuestra experiencia depende de ti. Entonces, parte de la idea de eso es asignar una, y nosotros premiamos esto con una nota de participación. Pueden pensar en esto, esas son algunas estrategias posibles, ¿no? Entonces, la idea es decir más explícita, uno más uno es tres. Tu idea es importante, mi idea es importante, pero a solas no tenemos nada en comparación con lo que podemos hacer como grupo. Entonces, tratar de motivar a la gente a entender, tú eres parte de mi experiencia. Eso viene de otro concepto de neurociencia y de psicología cognitiva que se llama la teoría de la mente. Es una linda idea, Paola Villaseca. ¿Has escuchado de teoría de la mente? ¿La teoría de la mente? No. Es una idea muy fascinante, pero básicamente es así. Y tú tratas de decirme en otras palabras lo que estoy diciendo porque no estoy segura si estoy súper claro. Pero la idea de la teoría de la mente es que yo me conozco, yo empiezo a entenderme quién soy yo mucho mejor al entender el otro. O sea, las otras personas son necesarias para definir quién soy yo. Y más gente que yo conozco, mejor empieza a conocerme a yo misma. Básicamente la idea es esto. El cerebro está constantemente comparándote con el mundo. Las cosas que conozco, las cosas que no conozco, lo que entiendo, lo que no entiendo. Entonces al momento que me pongo en un breakout room con una persona que no conozco, yo escucho sus ideas. En este momento estoy comparando mi idea con su idea, mi idea con su idea, comparando, contrastando. Y yo estoy empezando a definir quién soy yo a través del otro. Entonces, ¿puedes decir lo que yo dije, pero en palabras más bonitas? Podría ser que el estudiante tenga un mayor autoconocimiento de su forma de ser, de su gusto, de sus aspiraciones, de sus metas, y también a lo mejor de sus dificultades para el aprendizaje. Y esto le va a hacer ir avanzando más al compartir con otro y creciendo en aquello que necesita. Excelente. Excelente. Entonces, eso es uno de los frutos de hacer trabajos en los grupos pequeños, de hacer que el grupo es importante. No llegas aquí para tener una clase de una persona de información que puedes encontrar en Google. Estamos aquí porque tú, Andrés, vas a nutrir mi conocimiento de yo mismo a través de la materia, porque estamos compartiendo ideas. Imagínense, si se ponen, ¿alguien aquí enseña matemáticas? ¿Alguien enseña matemáticas? No. Nadie. Entonces, no enseña matemáticas en Chile. Nadie. ¿Ningún profesor de matemáticas? Sí, acá. Yo también. ¿Quién está diciendo yo, yo, yo? Cristóbal. Cristóbal. Todos, Paulina. Cristóbal. Ah, Cristóbal. Entonces, imagínense qué bonito que sería si planteas una pregunta y tú dices, mira, el texto te explica cómo hacer este problema de matemáticas. Yo te voy a mostrar otra manera de hacerlo. ¿Alguien puede pensar en una tercera manera de resolver ese problema? Por favor, piensa en esto. Anda a sus grupos pequeños. Ahora, vuelvan. ¿Quién ha encontrado? O sea, ¿cuál es otra manera de solucionar esto? Hay otra forma de llegar a la conclusión. Comparte con otros. Entonces, la idea es de expandir. No solo responder lo que dice el texto. Pensar creativamente sobre el problema y resolver problemas. Eso es la idea de educación. Entonces, parte de la idea es aprovechar del grupo. Ah, tú hiciste un poquito diferente, pero lograste una solución que es maravilloso. Eso es innovación. Entonces, eso es lo que premiamos. Entonces, ok. Entonces, esas son algunas ideas, Andrés. No sé si te ayuda, pero ojalá que puedes probar una que otra cosa, ¿no? Porque este contagio social, la idea que yo dependo, o sea, de ti, Adriana, por mi aprendizaje. Necesito que estás pendiente, enfocado, contribuyendo, porque yo voy a crecer, tú vas a crecer al momento que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, eso sería una idea para Andrés. Tracy, antes de que avance, me imagino que el cold call es principalmente para niños más grandes, ¿verdad? Porque estoy pensando en eso para niños, por ejemplo, de primero, segundo, tercero, cuarto básico. Pero, lamentablemente, que además están todavía muy sujetos a las madres en la casa para todo lo que hacen en la pantalla, que no nos juega muy a favor. Si quieren, al final podemos quedar un ratito más para hablar de los niños hasta ocho años, porque sí es distinto el protocolo en general, pero buena observación, Ana María. Gracias. Anne-Marie, perdón. Anne-Marie parece francés, entonces, Anne-Marie. Ok. Andrés también. Francés. En francés. Ah, très bien. Sí, sí. Un peu parler depuis en francés. Ok, so, Andrés también tenía otra pregunta relacionada al tiempo que damos para retroalimentación a la evaluación. Un estudio que salió en abril, imagínense, o sea, hace un mes, de la OCTE, de todos los países, o sea, que hicieron revisión de los países, de miembros de la OCTE, con más o menos como 38 o 42 países ahora, para entender Chile es parte del OCTE a propósito, encontraron que ofrecer una hora más de evaluación valió oro en comparación con una hora más de la OCTE en comparación con una hora más de la OCTE. Y el objetivo es de integrar mucho más tiempo para la evaluación. La idea básicamente ahora es como uno a tres a tres. Por cada hora que estás enfrente de los chicos, debes estar pasando tres horas preparando la clase y tres horas evaluando, porque la evaluación es mucho más importante para el siguiente paso. ¿Qué hago ahora? ¿Qué sé que estoy mal? ¿Qué debo hacer mejor? Solo decirle a una persona que está equivocado se puede hacer con una máquina. Ustedes todos tienen programas que autocalifica exámenes, por ejemplo. Tú no tienes que pasar tu tiempo calificando exámenes. La máquina puede decir al chico, error, 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 pero necesitan una persona para ayudarles a entender qué hacer mejor la próxima vez, qué hacer distinto la próxima vez. Entonces hay que dedicar más tiempo a esta parte de dar recomendación, no solo la parte de instrucción en las escuelas. Unas estrategias relacionadas a la evaluación cuando tienes grupos más grandes en ese sentido es siempre pedir que los chicos creen la rúbrica de evaluación juntos con el docente. ¿Quién crea la rúbrica en este momento, Natalia, Natalí Cárdenas? ¿Tú utilizas rúbricas? ¿Sabes lo que es una rúbrica? No, soy terapeuta ocupacional, entonces no evalúo con rúbricas a mi estudiante. Uy, pero debes. ¿Sabes qué? Rúbricas no son solo para docentes, puede ser para la vida. Yo puedo decir, a ver, ¿tienes una calidad de vida? Y tú dices, ¿qué quieres decir por calidad de vida? Bueno, dime criterios de calidad de vida. Bueno, tengo suficiente comida, tengo tiempo para las cosas que quiero hacer, tengo apoyo de mi familia. Mis criterios para calidad de vida son esto. ¿Ok? Perfecto. Y después, tú puedes medir en una escala hasta qué punto estás llegando a esto. La idea básica de esto es crear la rúbrica. ¿Qué quieres decir? Esto es un ensayo. ¿Un ensayo bueno? ¿Ok? ¿Qué es un ensayo bueno? A ver, dime, chicos, ¿qué crees que estamos buscando cuando escribimos un buen ensayo? ¿Qué crees que estamos buscando cuando digo, tú sabes química, entiendes química del décimo grado, qué sé yo? ¿Qué entendemos por eso? Esos son los criterios. Si compartes los criterios con los chicos, ellos son dueños de criterio. Van a cumplir con los criterios. Es como gente en una población. Si ustedes participan y votan y estás parte de la decisión, es mucho más probable que sigues las reglas si no participas porque no quieres, ¿no? Entonces, parte de la idea es que hacer parte de eso, participar en la creación de la evaluación. Obviamente, tú sabes lo que quieres hacer. Tú tienes tu propio rúbrica en la mente. Esos son los criterios más importantes para mí. Pero imagínense, cuando crees una rúbrica, si tomas 15 minutos con tu clase a crear la rúbrica, te prometo, nueve tiempos de días vas a salir con una mejor rúbrica y los chicos van a seguirlo. Porque entienden la rúbrica, entienden los criterios sobre los cuales vas a medirles. Pero, adicionalmente, no solo la rúbrica, pero la idea es de medir siempre producto, no solo el producto final, cómo es el ensayo, pero también los otros dos P's. Cuando evaluamos, Johanna, siempre evaluamos el producto final, ¿cierto? Cómo se ve el baile final, cómo se ve el examen, o sea, la nota en el examen de mate, cómo se ve el ensayo, qué sé yo, ¿no? El final, el producto. Pero hay dos P's más que son igual de importantes en el aprendizaje. ¿Cuáles son los otros P's en evaluación? No solo producto, Johanna, ¿para qué más? Yo creo que soy la única, Johanna. Sí, sí. El proceso. El proceso de evaluación diagnóstica para saber en qué nivel están los chicos de lo que quiero que ellos aprendan de nuevo, hacer una buena articulación. Perfecto. Entonces, eso, a ver, para ahí, porque tú encontraste uno de los P's, el proceso, ¿cómo aprendieron eso? Por ejemplo, han tenido proyectos en el grupal, Marjorie, y dices, a ver, chicos, todos hacen juntos, y tú sabes que un solo chico hizo todo. Eso es un mal proceso, ¿cierto? El proceso está fatal. El producto del grupo puede ser, ah, o sea, fabuloso, pero su proceso era fatal, ¿no? Y hay un tercer, una tercera P, Paula, que utilizamos cuando evaluamos. Paula Sayez. ¿Qué es el último P? Tenemos que medir producto. Debemos medir su proceso. Pero también, si estamos tratando de diferenciar del chico, también debemos medir qué. La propia capacidad del niño. Entonces, eso sería el niño contra el niño que traduce a una P. Consigo mismo. Exacto. Entonces, el niño mirando a sí mismo y su progreso. Entonces, su producto, proceso y progreso debe ser parte de toda la evaluación, ¿no? Entonces, parte de la manera de diferenciar en la evaluación es premiar. Mira, has crecido mucho. Obviamente, no es el producto que queremos, pero mira, o sea, empezaste en este punto y mira dónde estás ahora. Entonces, eso da mucho para dar ánimo al chico. Puede ser que el producto termina con una C, pero su proceso era bastante bien B. Bueno, y su progreso era A. Entonces, el chico puede empezar a ver, bueno, está reconociendo por lo menos mi esfuerzo. Y eso es muy importante para la motivación, ¿no? Otra manera de hacer esto, Andrés, es de pedir una autoevaluación. ¿Cómo crees que hiciste? Y la verdad es fascinante. Si le das la rúbrica, utiliza la rúbrica y dime, ¿dónde estás fuerte? ¿Dónde necesitas apoyo? Si el chico empieza a tener ese autoconocimiento, autoevaluarse, es un problema que tenemos en la sociedad en general. La gente espera que alguien más evalúa cómo están. No pueden decir, si estoy bueno, estoy malo, dame la nota para definirme. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Tenemos que empezar a aprender a autoevaluarnos. Y eso sí es fascinante para comparar con tú. Mira, tú hiciste esta autoevaluación, yo veo esto. Comparamos, discutimos dónde estás con esto, ¿no? Para empezar a mejorar esos procesos. También puedes, la pregunta era sobre arte, o también presentaciones de cosas que tienen que ver, tal vez, con baile o presentaciones musicales. Se puede, cuando tienen muchos chicos, pedirles que ellos graben su propia presentación, compartir y pedir a los otros estudiantes usar la rúbrica. Por favor, evalúa por lo menos dos otros compañeros y comparta, o sea, con ellos una retroalimentación en tres oraciones. Veo, pienso, me pregunto. Entonces, cualquier niño de seis años y adelante puede responder esas cosas. Veo el video de amigo tocando guitarra, veo, pienso, pienso que trabajo mucho, me parece que bien. Y me pregunto si realmente practicó bien, porque la verdad es que olvidó la última parte. Pero esas retroalimentaciones de otros ayudarían al chico a ir mejorando, ¿no? ¿Era María? No, María Gloria, tenías un comentario, sí. Sí, que a raíz de haber escuchado el video hace como dos semanas, y sabiendo que en dos semanas después tenía pruebas con mis ocho clases, decidí que ellas iban a hacer la prueba. Entonces, usé una clase para que ellas, leyendo el tema, viendo lo que habíamos hecho en clase, sacaran las preguntas, y eso ya era nota para su prueba. Y la verdad que fue muy bueno porque la motivación fue enorme, y luego en el momento de hacer la prueba era como la satisfacción, porque además, si yo escogía sus preguntas para la prueba, tenían más nota. Entonces, la satisfacción de algunas de encontrar que en la prueba estaba su pregunta. Sí, excelente, excelente. Maravilloso. Excelente. Entonces, esa estrategia que estaba hablando es que cuando tienes que dar, si tienes que dar un examen, que odio los exámenes porque solo mide conocimiento superficial, pero bueno, si tienes que tener un examen, pide a los chicos, a ver, todos, entrégame, por favor, tres preguntas que creen que va a estar en el examen. Si yo utilizo tu pregunta, Pilar, te doy punto extra. Entonces, ¿quién hace el trabajo? Hacen doble, triple el trabajo tratando de crear qué es más difícil. Contestar una pregunta o crear una pregunta. Formular una pregunta es mil veces más difícil. Entonces, pedir que ellos te entrega como deber. Entrégame tres preguntas que crees que va a estar en el examen y tú utilizas esas preguntas para crear el examen. Tú ahorras tiempo, ellos revisan el material, o sea, todos ganan, ganan, ganan. Entonces, trata de hacer ese tipo de estrategia. Muy bien. Otra pregunta vino de Bernadita, que habló de diferentes puntos de entrada de los estudiantes. ¿Cómo se puede diferenciar si tienes tantos diferentes estudiantes? Especialmente en esta plataforma, ¿cómo podemos diferenciar y responder a las necesidades de tantos estudiantes? Solo quiero hacerles acordar en términos de diferenciación. Cuando haces diferenciación, en general, tenemos objetivos de evaluación e instrucción. Nunca cambias el objetivo. El objetivo es igual por todos. Hay que todos llegar a ese objetivo. Pero lo que sí puedo diferenciar es la manera que enseño, o la manera que evalúo, o las actividades que pido del estudiante. Eso sí puedo diferenciar. El objetivo mantiene. Pero la instrucción, la evaluación o las actividades pueden cambiar. Cuando hago diferentes actividades, una de las ideas que estamos sugiriendo en el video tiene que ver con deberes diferenciados a través de bundles o minibibliotecas. En vez de tener un solo texto que todos tienen que usar como medio esclavos, que eso sí es un negocio tremendo de los editores, ojo. Ahora, el mundo es abierto. ¿Por qué no crees minibibliotecas que tienen no solo ojos de trabajo, pero pueden tener gamificación? Pueden tener apps. Pueden tener otros tipos de cosas como videos cortos que se pueden revisar. Pueden usar lecciones ya hechas como The Khan Academy. Se pueden crear bundles de información sobre el tema. Y decir a los estudiantes, necesito que todos eligen por lo menos dos opciones en la minibiblioteca. Pero no tienes que dictar qué tienen que hacer. Tú les dejen que ellos exploran y eligen. Hay gamificación que te enseña patrones. Hay ojos de trabajo que enseñan patrones. Pero también hay aplicaciones que enseñan patrones. Pero también Khan Academy enseña patrones. O sea, tú puedes tener varias modalidades y dejar Sandra abierta al estudiante. En vez de decir, todos contestan número uno a diez al final del capítulo tres. Qué aburrido. Qué aburrido y no diferencia nada. Y algunos chicos simplemente, o sea, no ganan casi nada de ese tipo de ejercicio. Pero si les das la oportunidad, mira, aquí es el buffet tremendo de opciones sobre geometría. O sea, puedes usar este GeoGebra para contestar. Puedes utilizar PhotoMath. Puedes utilizar Khan Academy. Puedes utilizar este app. Nosotros tenemos una lista de más de 600 aplicaciones absolutamente gratuitas. Para los docentes que se pueden complementar lo que ustedes tienen. Entonces, al pensar en diferenciar, algunas opciones incluye. Lo que quiero motivar es porque la plataforma en línea se preste para la creación de mini bibliotecas. Que simplemente tienen hipervínculos a todas esas opciones. Entonces, ojalá que piensen en diferenciar con los chicos a través de los deberes. ¿Ok? También Janine tenía una pregunta sobre un mito horrible que quita plata, recursos. Ojalá que ustedes vamos a hablar del cerebro un poquito. No existen estilos de aprendizaje. Nadie aquí es más visual o kinestético o adictiva que otra persona. No existe. Se pueden existir preferencias porque el cerebro adapta a lo que hace con más frecuencia. Es decir, que si alguien te dijo, Dominique, que de niño de 10 años tú eres súper visual. ¿Qué pasa con Dominique por el resto de la vida? ¿Qué hace Dominique por todo el resto de la vida? Si yo te digo que tú eres visual, ¿qué haces, Dominique? Voy a pensar que no tengo otras habilidades porque me están limitando. Me etiquetaste al tiro. Y tú te vas buscando información visual porque eso es lo que te dije que es así. Entonces, sigues haciendo esto y entonces, por ende, quiero que regreses a las primeras lecciones de los griegos. Entonces, Aristóteles nos contó, nos hizo entender. Todo aprendizaje pasa a través de todos los qué? Sentidos. Sentidos. Tu cerebro desea aprender a través de todos los sentidos. No solo uno al otro y no premia uno al otro, uno sobre otro. Pero si se puede habituar en tu cabeza que tú eres visual y solo practicas en forma visual, eso sí puede pasar. Entonces, trates de no etiquetar a una persona diciendo que tienes un estilo de aprendizaje. Eso es totalmente falso. Janine también preguntó si a lo largo de la vida se van reduciendo la posibilidad de aprendizaje. No, pero sí se va incrementando lo que se llama carga cognitiva. Es la energía. Justamente porque todo aprendizaje nuevo pasa por el filtro de conocimientos previos. Por ende, más edad, más conocimientos que tienes. Entonces, más esfuerzo tiene que hacer el cerebro para pasar la nueva información por todo lo que ya sabes. Es más energía. Pero puedes aprender a lo largo de la vida. Sí, puedes seguir aprendiendo a lo largo de la vida hasta que te mueres. Entonces, no, eso también es otro mito. También, como todo aprendizaje nuevo, eso llega al punto de emociones. Y con esto, les voy a dirigir a otra información. Con esto, sabemos que la información entra a través de los sentidos, a través de las experiencias de vida, entra a través de los sentidos. Sube la información, ¿cierto? Por el tallo cerebral y después la primera parada que hace un señal, una cosa vista, una cosa leída, una cosa experimentada en el mundo. La primera cosa que hace ese señal es parar en sistemas de memoria emotiva, de emoción. ¿Por qué? La amígdala no es dónde están las memorias. Es un nodo crítico por el procesamiento de emociones, pero también ayuda a proteger el cuerpo. Entonces, la primera parada es, a ver, ¿debo tener miedo de esto? ¿Eso es peligroso? La primera parada es de preguntar si algo tiene una carga emotiva. Pero casi enseguida, menos, menos de un segundo. Fracciones de un segundo se va al lóbulo frontal y regresa al hipocampo para confirmación. Pero eso nos explica que todo el aprendizaje involucra, primero que nada, memorias. ¿Qué es lo que ya sé sobre la información presentada? ¿Y debo tener miedo de esto o ya está algo que puedo aceptar? Entonces, sabemos que toda la información nueva pasa por ese filtro de las memorias previas. Eso también significa algo fantástico, Francisca, que más que sabes, más puedes saber. Más que sabes del mundo, tienes potencial de saber más cosas nuevas, porque simplemente estás con más experiencias que te permite estar abierto a más experiencias aún. Daniela, eso fue tu pregunta, si tenemos clases grandes, ¿cómo podemos trabajar? Eso fue tratado por Benjamin Bloom y te invito a revisar su ensayo de 1989. Dijo, ¿cómo podemos diferenciar a la escala? Es posible, si tengo 30 chicos en mi clase, ¿cómo puedo personalizar la experiencia? Y él llegó a la conclusión, si tienes clases uno a uno, es lo mejor. Lo mejor que puedes hacer es clases uno a uno. Obviamente no es posible. Entonces, lo segundo mejor es la maestría. Y eso significa que cada uno de nosotros tenemos que entender qué significa, Lorena, dominar mi materia. ¿Qué significa ser maestro de mi materia? Mire, yo sé todas las matemáticas necesarias por el cuarto grado. Yo sé toda la química necesaria por el décimo. Yo sé todo lo que significa adición en primer grado. Esto es lo que necesito. Eso es maestría. Y desagregar esto en conocimientos, destrezas y actitudes para poder medir. Es más larga la respuesta, pero por tiempos no vamos a hacer esto. Voy a dejar con la pregunta sobre evaluación. Justo para llegar a maestría es saber dónde quiero llegar, dónde está el alumno ahora y cuál es la brecha entre la maestría de esta información y dónde está el chico. Entonces, eso significa aprovechar de la evaluación como herramienta de enseñanza. Evalúo solo para hacer qué debo enseñar para ayudar a ese chico a llegar a este objetivo que tengo en la clase. Hubo otras preguntas que no tenemos tiempo y ahorita me quedo hasta que ustedes quieran, pero lo que quiero es tener tiempo y respetar su tiempo para una actividad que siempre hacemos en nuestros talleres justamente para ayudarles. Y esto, ups, es de hablar, a ver, uno, dos, tres. ¿Sabes qué? Ustedes aguantan cinco minutos más, sí, para que puedo compartir? Porque hubo dos preguntas más que creo que eran muy importantes. Sí, les dejé al final para tener más tiempo y estoy quitando el tiempo. Y eso sí, si ustedes me aguantan cinco minutos más, voy a sí, sí, a mencionar. Daniela, tú habías hablado de Rip Van Winkle, de cómo se durmió y todo el mundo había cambiado, ¿cierto? Pero tu pregunta tenía dos respuestas. Parte de eso es cómo se ve las escuelas de futuro. Y sí hay un montón de gente revisando esto ahorita. ¿Cómo se ve las aulas de futuro? ¿Cómo deben distribuir el espacio que tenemos? Maker spaces son la cosa toda de moda en los Estados Unidos y a través del bachillerato internacional. Todo el mundo tiene maker spaces para la creación, la innovación, para el descubrimiento, plantear preguntas y dejar a los chicos libres. Eso es una manera de pensar en las escuelas de futuro, es pensar en espacio. Yo quiero poner otro reto aquí, Daniela, que ojalá que tomes el tiempo de pensar en esto. Y eso es pensar en educación como tiempo, no como espacio. El tiempo es mucho más importante a pensar hoy en día que el espacio. Y hemos entendido esto cuando nos vamos en línea. No es importante dónde estamos. Ustedes están en varias ciudades en Chile. Yo estoy en Nueva York. Michelle y Cintia están en Ecuador y no pasa nada. Es el tiempo que estamos juntos que es más importante que el espacio. Y eso es algo muy difícil a entender porque reorganiza la escuela tremendamente. Esto también regresa a otro paper de Bloom que tiene que ver con una regla 90-90. Él descubrió y dijo, hoy día solo ha probado esto mil y cien mil veces. 90% de los chicos en tu escuela pueden dominar toda la materia de tu escuela. Pueden. Si tienen suficiente tiempo. El problema nuestro es que manejamos tiempo en una manera que el chico debe estudiar X y pasamos a Y. Y después pasamos a Z y el chico no tiene tiempo suficiente a veces para llenar sus vacíos para poder llegar a dominar y tener maestría, mastery del contenido. Pero Bloom encontró que 90% de los chicos en la escuela pueden dominar la materia si le da suficiente tiempo para hacer esto. Es muy importante. Y la otra 90 significa que no tiene que dominar 100% de la información. Tiene que dominar por lo menos 90. No saben 100% de toda la materia, pero sí pueden llegar hasta 90% de la comprensión. Ahí se puede pasar y entender todo. La otra idea es de entender que el mundo ya está saliendo de educación, de kindergarten hasta la universidad. Olvídalo. Ahora, la idea de mezclar grupos porque hemos vivido en COVID. La manera de mezclar muchos chicos de tercero y cuarto, quinto, están estudiando juntos. O sexto, séptimo, octavo, juntos. Están mezclando esto y están mostrando, dándoles micro credenciales. Hasta en las universidades, hasta en desarrollo profesional. Nadie está pensando en títulos de escuelas o títulos universitarios. Están pensando en grupitos de conocimiento que pueden ser cortitos. Pueden ser simplemente aprender a añadir, aprender a dividir, o sea, cosas pequeñas, pastillas de información. No a lo grande como todo un grado. Y eso, el mundo está cambiando. Justo por eso, por COVID. La última pregunta de María Gloria que tenía que ver con esos dos pilares importantes de memoria y atención. Y como mencioné, la idea es esto, que no es memorística. Solo memorizar este patrón no te ayuda. Pero entender qué significa dos, dos cosas, dos. O sea, entender este concepto es mucho más importante. Y eso, dado el cerebro, es aún más importante. Ustedes saben cómo escribir el número tres en árabe, ¿cierto? Tres es así, arábicos. Números arábicos es el tres, ¿cierto? Y romanes, tres líneas, ¿cierto? Ustedes saben cómo es tres pelotas o tres dedos, ¿cierto? Y también saben expresar tres a través de la palabra tres. Y puede ser a veces escrito, TRS. Todos estos son distintos, distintos redes neuronales en el cerebro. El concepto es el mismo. Pero son distintos redes. Eso significa que más maneras que enseñamos el mismo concepto, más probabilidad que el chico entiende el concepto. El problema que tenemos con cosas memorísticas, que era la pregunta, es cuando les enseñamos a recitar la tabla de multiplicación cantando y no tienen idea de lo que están hablando, ¿cierto? O reglas de los planetas, cómo están en orden. Si no entienden el concepto, no han aprendido. ¿Ok? Entonces, eso es el último punto. Lo que quiero hacer es invitarles ahora a hacer lo que es una reflexión. Y es solo seis oraciones. Pero quiero que ustedes pongan esto en el chat. ¿Es cierto, Michelle? ¿Es en el chat o es en el otro lado? ¿En el chat? En el chat, está bien. Tomen el tiempo. Muchos de ustedes como buen docente han tomado nota. Tomen notas porque la memoria es frágil. Si no habían escrito nada, no van a acordar nada mañana. Pero si había tomado una nota que otra, van a acordar. Por ende, queremos que ustedes escriben en este momento. Hablamos de tres cosas que eran nuevas, que no sabían antes que conversamos hoy día o que conversaron en sus grupos pequeños. Hubo dos cosas que quieres seguir aprendiendo. Eso me parece interesante. Quiero saber más de ese contagio social. Quiero entender más sobre esas redes neuronales o esos mitos o lo que sea. Y hay por lo menos una cosa que puedes considerar cambiando en tu práctica. Pero soy de dar dos minutos en silencio para tratar de escribir esto. Y después vamos a revisar el chat por cualquier cosa pendiente. Y respetando su tiempo, si tienen que salir, entendemos, pueden irse. Pero nos quedamos nosotros para hacer un cierre después de dos minutos. ¿Ya? Y Cynthia y Michelle, si pueden decirme si hay algún patrón en el chat. Gracias. 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 Increíble. Y la gran mayoría de los colegios que sí dieron recursos, dieron máquinas, no dieron tiempo a los docentes y lo que fue súper súper importante regalar pads o tabletas a los chicos no era ni la mitad de importante de capacitar a los docentes en cómo hacer esto y muchos pero casi nadie sabía cómo. Entonces en ese momento todo el mundo congelado y parte de la idea es ahorita tenemos que ya puede ser que ya mismo pasa la pandemia. Toca madera, toca madera, toca madera, toca madera, toca madera, toca madera, yo no sé, ustedes ya tienen, estamos súper en distintos lados, en distintos momentos y puede llegar ya en octubre otra ola más. O sea, distintas partes del mundo sigue y si el mundo entera no se sana, no estamos sanados. No solo lo que está pasando en tu ciudad o tu escuela, es el mundo que tenemos que sanar. Pero hay que aprender y llegar a ser más cómodo en este formato porque no es la primera ni la otra. Puede ser la última vez que vamos a estar en línea por varias razones. Entonces prometí a alguien aquí que le interesa a los niños más pequeños 08 que quieren hablar. Ale, tú tienes una pregunta específica de esto o solo es más genérica de problemas de enseñar a los papás al lado con los niños o algo. ¿Cuál es la preocupación? No, no. Mira, mi preocupación mayor en el fondo es un poco lo que plantea Eduardo. En el fondo que tenemos a los papás constantemente con nosotros y ahora que volvimos presencial, que lo hemos comentado con muchas colegas, es que es tan distinto porque online resulta maravilloso, lo saben todo, lo contestan todo y resulta que llegaron ahora y con suerte recortan, no siguen ningún tipo de instrucción, les das dos instrucciones y ya no lo recuerdan, no lo pueden hacer. Entonces está siendo muy difícil el lograr que los niños nos sigan. Entonces a mí de verdad me preocupa cómo voy a lograr que mis niños de kinder, en mi caso, aprendan lo que tienen que aprender. O sea, tengo claro que no va a ser un año habitual y no van a lograr probablemente lo que logra un kinder hace dos años atrás. Entonces eso me tiene un poco complicado. Ya, es excelente tu observación porque en parte tú estás, tu hipótesis o sospechas que ellos dependieron demasiado en los papis cuando estaban en línea. Eso es el comentario. Ya, entonces sí, y una de las cosas que se puede hacer en este momento, porque si fuera reconocido antes, se pueden hacer distintas cosas. Ahora que están en esta situación, es compartir con ellos que no hicieron ningún favor a los chicos al hacer esto. Y yo sé que es duro, pero parte de esto es, mira, hemos vivido una experiencia que nadie podría, o sea, anticipar ni entender los resultados, pero queremos compartir que en parte de los resultados es, sabemos que la mejor manera de aprender es uno a uno. Ustedes han dado un excelente trabajo con los niños trabajando uno a uno, pero a veces han hecho mucho para los chicos y ellos mismos, por los chicos y ellos mismos no han aprendido por sí solos. Queremos pedir su colaboración de aquí adelante, tratando de dejar que ellos aprendan y fracasen por sí solos, porque es parte del aprendizaje que tenemos en kindergarten, es saber fracasar y después tener la actitud correcta para intentar de nuevo. Entonces, por favor, porque no le va a ayudar a los chicos, o sea, a lo largo, una cosa es compartir directo, ya, la otra cosa es que si siguen en línea o si pueden anticipar, y lamento ser la persona decir esto, pero el cambio climático va a ser peor que la pandemia. Y va a haber otros cambios y otros extremos en clima y otras cosas que van a cerrar escuelas, o sea, van a cambiar. Ahorita estamos viviendo esto en algunas partes del mundo y es importante entender que puede llegar a ser una oportunidad, por ejemplo, ahorita tenemos gente de varias partes de Chile, puede ser que ustedes empiecen a conversar y compartir y trabajar en conjunto para compartir estrategias, compartir. Ah, tú tienes el mejor docente de mate, ah, tú tienes el mejor docente de mate, ah, tú tienes el mejor docente de inglés, podemos compartir para tratar de tener y ofrecer a los chicos los mejores docentes en el mundo, puede ser. Pero la otra cosa es preparar a los papás, su rol aquí es importantísimo, pero nosotros, y eso es una cosa que he visto en muchos colegios internacionales, tienen hasta un contrato con los papás. Ustedes, ustedes tienen confianza en nosotros como escuela y esperan, eso es lo que puedes esperar de nosotros, nosotros esperamos esto de ti, o de ustedes, ¿no? Como padres y madres de familia, esperamos que ustedes les dejen que sus chicos fracasan si es necesario, eso es una cosa directa. La otra cosa, Ale, que es muy, muy importante es crear, construir las actividades que no pueden ser hechas por los papás. Y justamente parte de esto es, sí, es de hacerlo adentro y hacer lo que, si estás cara a cara ahorita con los chicos, entonces tú puedes crear las actividades donde no pueden estar los papis, ¿no? Y puedes guardar y celebrar, celebrar hasta los fracasos, celebrar, mira qué lindo el globo que pintaron los chicos. Obviamente papis es muy natural y muy esperado ver que no son perfectos los globos que están aprendiendo a refinar su motricidad fino, que es importantísimo que les dejen dibujar como quieren, en las formas que pueden. O sea, darle la libertad y enseñarles. Una de las lecciones que nosotros aprendimos a lo largo del COVID es que las escuelas que tenían mejor éxito, con los niños de cero a ocho años, es que crearon, la mitad del trabajo eran de educar a los papis. Entonces ellos crearon videos en la aula invertido, pero por los papás. Dijeron, mira, vamos en la clase, vamos a enseñar a los chicos cómo mezclar pintura. Eso es rojo, eso es amarillo y vamos a hacer en esa forma. Hicieron videos mostrando, eso es lo que vamos a hacer. Lo que es típico es que se van a mezclar demasiado amarillo, demasiado, no sé qué, y van a estar asustados que sus colores no son iguales. Entonces queremos que les dejamos experimentar en esto, queremos que ellos mismos son los que miran que la proporción de los colores cambia. Eso es parte del experimento. Entonces, gracias papis por hacer eso. Un video de un minuto, solo advirtiendo a los papás lo que está esperado de ellos. Después hicieron una lista de trabajos en casa. Lo que queremos es que les dejen que los chicos hagan lo que tienen que hacer con nosotros, muchas gracias. Y en su tiempo libre, si quieren apoyar, seguir apoyando, pueden hacer esas otras actividades. Entonces les dieron deberes a los papás para ocuparles, porque los papás, como es natural, quieren hacerlo mejor por sus hijos. Y ellos creen, como no tienen instrucción, lo hacen por los niños, porque creen que, bueno, eso es lo mejor que puedo hacer, sin entender su rol. Pero si está bien alineado, lo que encontramos es que los papás siguieron las instrucciones, les dejaron a los chicos hacer las cosas, pero si fueran pedidos explícitamente. Entonces, en el futuro, si te toca, organiza en esta forma para que hay líneas. Eso es lo que pueden esperar nosotros y eso es lo que esperamos de ustedes. Entonces, ¿ya? Eso puede ser un buen guión. Muchas gracias. Julia, ¿quieres decir algo? Yo, sí. Disculpa, no puedo prender mi cámara, no me lo permite el celular, no puedo entrar por el computador. Pero sí tengo una pregunta, mira, estuve viendo, por ejemplo, yo hago clases en segundo básico. ¿Ya? Y a mí me gustaría, bueno, tengo los mismos problemas, por supuesto, que las otras profesoras que hacen, o los chicos, los papás se preocupan demasiado. Yo creo que ahí hay un problema de los, un poco del papá no querer fracasar, ¿no? A través de su hijo. O sea, no les permiten equivocarse, contestan muchas veces antes de que, de que el niño pueda pensar, no lo dejan pensar, contestan y le dan la respuesta para que el niño, y me toca mucho ver niños, ¿no es cierto? Les vemos el perfil, o sea, Juanito, ¿qué, what color is this? Y el Juanito mira para el lado y mira a la mamá, esperando que la mamá le diga. Eso se ve mucho. Pero mi pregunta, yo creo que eso va a ser complicado, pero con las sugerencias que tú das a lo mejor resulta. Mi pregunta tiene más que ver con la parte, por ejemplo, tú hablaste, o se habló aquí de hacer preguntas con los alumnos, por ejemplo. ¿No es cierto? De que uno podría hacer, daba una materia, que los niños hicieran preguntas que se pudiesen incluir en una prueba. Lo mismo hacer una rúbrica con ellos. Ahí va mi pregunta. ¿Se podrá hacer algo similar con niños tan pequeños? Totalmente, sí. Y una de las cosas, como tú puedes ver, o sea, los chicos imitan, o sea, el cerebro adapta a lo que hace con más frecuencia. Si la mamá acontece con toda la frecuencia, o sea, el chico presume que eso es como es la vida, ¿no? Pero tú puedes cambiar ese patrón. Y una de las maneras, les cuento una cosa, lindo de cerebro. Recuerda que hablamos de que el cerebro siempre está comparando, contrastando lo que es, lo que puede ser. O sea, tratando de lo que yo ya sé versus lo que es nuevo, ¿no? Siempre. Es la manera más inteligente. Porque ahora energía, cuesta energía aprender algo totalmente nuevo. Entonces, si yo sé algo parecido, mucho más fácil. Por ende, si el niño, o sea, una de las tres maneras más, solo hay tres maneras básicas para que la información llegue a memoria de largo plazo para un buen aprendizaje, ¿no? La primera es si se puede asociar con algo ya conocido. Entonces, si la memoria está simulada, ah, ya, si yo puedo enseñarte, yo puedo enseñarte a restar si tú sabes añadir. Porque yo puedo asociar esas dos cosas juntos. Mira, ¿qué es similar y diferente? Bueno, el símbolo. Ah, entonces, eso, el símbolo es lo que cambia la relación, ¿sí? Ok. Entonces, si puedes comparar algo que ellos ya saben con algo nuevo, asociar es una cosa fantástica. La otra cosa es sobrevivencia, que no vamos a usar en la escuela, pero la gente aprende las cosas rápidas que ayudan a preservar la vida. Por ejemplo, nadie solo puso una sola vez el tenedor en el enchufe, porque eso, o sea, aprendió enseguida. Entonces, eso entra en la memoria de largo plazo enseguida. Pero la tercera cosa es lo que casi no usamos en la escuela, que es una tristeza. Y eso es la significancia personal. Eso me importa a mí. Es importante para mí aprender. Entonces, si puedes aprovechar y usar la información que motiva a enseñar algo a través de, por ejemplo, mis hijos cuando estaba quedándoles, aprendieron inglés y español y alemán y francés, porque vivimos en Suiza. Pero no estaba leyendo por placer en alemán. Pero ellos adoraban el Guinness Book of World Records, ¿no? Entonces, yo les traje en alemán y les muestro. Y los chicos felices. Y yo dije, ah, pero solo están en alemán. No, no, está bien, mami, está bien. Yo utilicé lo que ellos ya tenían motivación para llegar a un aprendizaje. Entonces, una idea allí. Una segunda idea que ojalá que ustedes puedan utilizar y Ale, eso puede servir también. El cerebro, como siempre está comparando, puede llegar a tener un nivel de ansiedad cuando están aprendiendo algo nuevo. Yo no sé qué es correcto, por ende voy a preguntar a mi mamá. O sea, llega a tener ansiedad. Entonces, una de las mejores cosas que se puede hacer en todos los casos, y eso es para adultos también, es mostrarles lo que se llama un modelo trabajado, un worked model. Y un modelo trabajado significa en la clase de literatura, si tú les muestras, mira, si tu ensayo parece este ensayo, estás bien. Ah, por el examen, bueno, si tú resuelvas el problema de matemáticas más o menos así, estás bien. O sea, si les muestra algo que puede llegar a ser cerca de un modelo trabajado, un modelo, entonces reduce drásticamente la ansiedad. Y también les da la libertad de pensar, ah, está bien. Por ejemplo, si el globo está medio chueco, si ellos trataron de hacer el círculo, esperamos ver que no van a colorear totalmente adentro de la línea la primera vez. O sea, es normal, es demostrar lo que está esperado. Si tu trabajo parece más o menos así, vas a estar bien. Entonces, un modelo ayuda mucho a reducir la ansiedad, pero también le deja que no depende mucho en el mamá, papá que está allí para la pista. La pista está enfrente de ellos. Si parece así, vas a estar bien. Entonces, eso es otra manera de tratar de involucrarles. Veo que Inés tiene la mano alzada. Por favor, Inés, y después a Mari. Hola, sí. Mira, estábamos conversando, estábamos en el mismo grupo con Ale, y estábamos conversando que en el caso nuestro, estamos haciendo clases presenciales, y a la vez estamos haciendo a los niños que están en la casa. Entonces, yo también hago clases en preescolar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo no descuidar a ninguno de los dos, darle a los dos la contención que necesitan? Y un poco por lo que decía Ale, los niños llegaron muy inseguro, se escucha mucho la palabra yo, no sé hacer eso. Entonces, tú te das vuelta para hablar con los niños que están en la casa, y cuando te vuelves a dar vuelta, los niños que están en aula han hecho algo que no correspondía, o no sé, en vez de pegar una cosa donde tú habías dicho, la recortaron entera. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo abarcamos ambas situaciones sin descuidar a ninguno? Eso sí, es un problema gravísimo, porque veo dos soluciones que han funcionado, pero no son ideas de tiempos, y eso sí es doble trabajo para el docente. Y la otra es que todos están en línea, aunque están cara a cara. Es decir, que todos los que están en el aula contigo también están contables, y están todos en línea, es la única, las únicas dos maneras que he fijado que ha funcionado, y es horrible. La tendencia típica es que la docente que tienen gente en línea y en la aula, casi ignora a la gente que están en línea por atender a la gente que están enfrente, porque parece más urgente, típicamente, ¿no? Y eso es normal, el problema es que nunca va a llegar a tener, o sea, mismos resultados, y tampoco la integración del grupo, porque si vas a hacer cosas en grupos pequeños, la tendencia es solo los que están cara a cara juntos, y solo los que están en línea juntos, entonces no hay integración de grupo, y por ende, la idea, la sugerencia es que todos están en línea, aunque están presentes, es la única manera que realmente funciona. La otra cosa, Inés, que es positiva, eso sí es negativo, pero una cosa que se puede usar y aprovechar es que además de estar en línea como nosotros, en Zoom ahorita, tener la teleconferencia en ese formato, ustedes deben tener también un LMS, un Learning Management System, como Moodle, o Blackboard, o Canvas, o algo así, ¿cierto? ¿Ustedes tienen un lugar donde está el aula virtual? ¿Ya tienen este? Tenemos en la sala cámara, integrada, y con un buen audio, y es una buena cámara. Ok, pero no tienen un aula virtual, digo, como una plataforma, un software que está utilizado. Sí, trabajamos por Teams. Por Teams. Ok, quiero, seguimos grabando, entonces voy a ser súper diplomático. Teams fue hecho para negocios. Entonces, muchas cosas como de ir a grupos pequeños, de ver nombres, como podemos verles todos los nombres de todas las personas ahorita, de ver todas las personas. Hay 52 personas aquí ahorita y podemos ver todas las caras. Es excepcional. Si utilizas Teams, ves menos gente, no ves los nombres, no tienes breakout rooms, no tienes, está súper limitado lo que se puede hacer en grupos. Entonces, está trabajando para mejorar, pero en ese momento fue hecho por negocios y han aprovechado la situación para convencer toda América Latina, ninguna otra parte, pero América Latina, y yo sé por qué, de esto es la manera de hacerlo. Quiero motivarles a revisar, por ejemplo, que hay otras plataformas gratuitas que se pueden aprovechar. Pero la idea es que Teams estás utilizando para la teleconferencia. Estás aprovechando del resto de Microsoft para, ¿dónde estás colgado los deberes? ¿Dónde está la información para los estudiantes? ¿Tienes el récord de evaluación y instrucción en algún lado, en Teams mismo o en otro lado? ¿O no tienen? No, bueno, en un escolar funcionamos distinto al resto del colegio. Nosotros hacemos la clase virtual a través de Teams y los niños tienen los materiales, en la planificación se les manda todo lo que deben tener en la casa y lo que deben tener presencial. Entonces, vamos trabajando a la par. Ok, entonces, Cintia, si puedes poner en el chat la lista de los recursos. Quiero, Inés, que revises una cosa que se llama Seesaw o otros programas en Cintia si quieres sugerir. Hay plataformas en línea para niños chiquitos que son fantásticos y los chicos súper intuitivos, la verdad. Pero una manera que mantener el grupo en par, aunque hay gente que está en línea, hay gente que está en cara a cara, es estar de acuerdo que nuestro aula es en este espacio virtual donde están colgados los deberes, el calendario de cómo vamos a hacer las cosas, los modelos de las cosas que queremos hacer. Si estás haciendo el aula invertido, los videos que estamos utilizando para apoyar, todo en un solo lugar y también la evaluación. O sea, está gratuito en todos esos sistemas, ¿no? Tener una libreta de evaluación que todo está visible en este formato, ¿no? Entonces, literalmente son súper intuitivos. Los niños, o sea, siete adelante pueden usar esas plataformas también, pero la idea es de crear también un espacio que es en común. Porque la verdad es que tu esfuerzo de enseñar en común es súper difícil en este momento. Pero si tienen un aula en común, ok, todos pueden encontrar el deber aquí. Entonces, todos comparten esta parte de la idea. Entonces, parte, todos pueden ver el ejemplo en el aula, ¿no? Entonces, si tienes el espacio donde están compartiendo también el aula virtual, también ayuda mucho con estos retos que estás teniendo. Cynthia, ¿tú tienes otros ejemplos? Porque podemos ponerte en contacto, tienes con una gran amiga, Ana María Fernández, que está trabajando en Florida con las escuelas también en España, con niños de 0 a 8 años. Y su método me parece fantástico, pero hemos trabajado con ellos para crear sus aulas. Y entendemos, o sea, el diseño, vale mucho tener un diseño intuitivo para esa edad y para los papás, porque está compartido entre los dos. Y hay que diseñar en una manera más intuitiva por los dos, para que el chico pueda ser más autónomo en el trabajo, ¿no? Ya, entonces podemos seguir con ciertos recursos en ese sentido. Ana María, s'il vous plaît. Merci. La verdad, Tracy, que mi pregunta iba bastante por donde fue la pregunta anterior. Lo que yo te iba a pedir era justamente, por un lado, bibliografía, recursos, que nos ayuden en los cursos más pequeños a poder, por ejemplo, imagínate, nos enfrentamos a enseñarles inglés y español en forma simultánea a niños que están aprendiendo a leer y a escribir. Entonces ha sido muy difícil. Ahora, una de las estrategias que estamos usando, y que sí nos ha dado resultado, no tengo ningún estudio al respecto, pero sí por lo menos nos basamos bastante en lo que va diciendo la evidencia científica. Nosotros estamos trabajando en línea, los niños están yendo presencial hasta la una, estoy hablando de 0 a 8 años y un poquito más grande, y en la tarde las profesoras hacen grupos diferenciados. Y estos grupitos son movibles, son movibles de acuerdo a las evaluaciones, al monitoreo que van haciendo las profesoras de cómo los niños van creciendo en sus habilidades, etc. Y eso ha tenido bastante buen impacto en los resultados de los niños que hemos visto cuando volvieron presencial, porque en otras áreas realmente han sido nefastos. O sea, como dicen casi todos mis colegas aquí. Sí, entonces, en general iba por eso, o sea, preguntarte herramientas. También nosotros tenemos la plataforma Teams y no nos convence para nada. Yo sabía eso, que había sido creada para negocios. La siento una plataforma muy rígida, muy poco amable para el trabajo, justamente como emular un poco el trabajo que uno hace con los niños más pequeños, que hay movimiento, hay trabajo en equipo, hay colaboración, hay pregunta, hay lectura de cuentos con interacciones, etc. Entonces, dos cosas que vamos a compartir. Uno es que hicimos un bundle, una mini biblioteca, sobre early childhood education en línea. O sea, eran los estudios que existen sobre los niños en línea, de qué edad, el impacto, qué debe ser, hacia recomendaciones en términos de tiempos, de estrategias, o diseño y todas esas cosas. Entonces, hicimos ya una mini biblioteca de esto, pero casi todo está en inglés. Pero entiendo que tú lees inglés, entonces vamos a compartir este bundle contigo. So, Cynthia, that was one that I made for the Kamehameha Schools. Do you remember that? If you have a hyperlink. Entonces, vamos a compartir esto para que puedas ver cómo esto funciona. La otra cosa que vamos a compartir es que es de entender que la educación, en este formato, lo que estamos viviendo en este momento, hemos tenido la posibilidad de ver varios modelos alrededor del mundo. Y la verdad es que quería compartir esa idea de Ana María. Ella es originalmente de Colombia, pero está viviendo en Florida, pero tienen varias escuelas ahí y también en España. Y lo que ellos lograron hacer era en cinco áreas. Y les cuento rapidito para que entiendan el modelo. No, tenían los videos que les mencioné para los papis. Hicieron recursos para los papás, para trabajos extras, lo que deben hacer ellos. Y imagínate, al comienzo de la pandemia, por lo menos una vez a la semana, llamadas simplemente para decir, estamos en esto juntos. O sea, vamos a tratar de cómo está tu hijo, cómo está, no está durmiendo. Perfecto. Vamos a, solo para sentir que hay una comunidad apoyando este esfuerzo. Y lo que necesitamos que tú haces, mami, es X. Y yo voy a ser Y, pero es todo en favor de tu hijo. Entonces, trataron de hacer esto. Después tenían una vez al mes, por lo menos, webinars con expertos sobre cosas, temas de dormir, de nutrición, de cualquier cosa sobre cerebro, tratando de ayudar a los papás a llegar a ser un nivel de expertise en ser docentes, que no tenían ninguna idea del desarrollo del niño cognitivo, ¿no? Entonces, cómo se puede funcionar, ¿no? Y después tenían este espacio de como office hours, o tenían en su página web abierto para blogs y para diálogo. Entonces, hubo una especie de tipo horas de oficina en donde cualquier pregunta se puede responder solo para, y casi nadie pone, nadie. La idea era simplemente hacerles sentir que estamos haciendo esto juntos. Y funcionó, porque todo, o sea, era súper coordinada y trabajaron bien, pero centralizaron todo. Recuerda que estaba preguntando qué plataforma tenía, Inés. Y la idea era tener una plataforma, una página web, un lugar central donde se puede todo dirigir, todo el mundo a este lugar, un solo lugar, para que no esté disperso el mensaje del administrador versus lo que dice la enfermera de la escuela, versus lo que dice la... No, todo era unido en un espacio que ayudó mucho la comunicación. Entonces, en algún momento podemos compartir Education First y su trabajo de Ana María y se pueden ponerse en contacto. Estoy segura que a ella me encantaría compartir sus experiencias. Ok. En honor de su tiempo y reconociendo que hemos pasado... O sea, me quedo si hay preguntas, pero entendemos y queremos respetar. A ver, ustedes, nadie había hablado, pero he visto en sus pantallas, muchos de ustedes son docentes y mamás y papás y tienen que estar enseñando, tenían que estar enseñando a sus hijos compartiendo una computadora con su esposo que también estaba trabajando en la casa y después tenían los niños. O sea, entendemos, entendemos y queremos simplemente decirles felicitaciones por sobrevivir lo que va a ser en la historia un momento tan, tan importante para la educación porque estamos encontrando cambios drásticos en cosas que no habían funcionado en el pasado, que siempre éramos sospechosos, por ejemplo, de exámenes estandarizados para dejar entrar a la universidad. Acabamos de votar de esto en los Estados Unidos. Tuvimos SATs, la gente no pudo llegar para tomar su examen, por ende decidimos, o sea, muchas universidades dijeron, bueno, es opcional o no vamos a pedir esos exámenes. Entonces, ¿qué van a hacer? Aceptaron cosas como e-portafolios. Una medida del crecimiento del estudiante a lo largo de su carrera era mucho mejor que un examen de opción múltiple por un par de horas que determina si entras en la universidad. ¡Qué locura! Siempre hemos criticado eso, pero gracias a la pandemia, ya le votamos esto y ya estamos mirando otras opciones. Estamos empezando a verla y aprovechar de este caos que creó la pandemia para tener otras experiencias en educación y ojalá que ustedes son esos docentes modernos que van a aprovechar de esos cambios y realmente ver qué podemos aprender de la pandemia, de la educación ahora y hacer esos cambios en sus instituciones. No deben regresar como era antes. No deben. Hay muchas cosas mejores. Hemos encontrado, hay muchas cosas que se pueden hacer. No hablamos, les dejo con un solo ejemplo. Cuando hablamos que no estamos mirando espacios, sino tiempos, las escuelas que tenían el peor momento es que los docentes y los papás y los estudiantes pensaban que educación es un espacio, es la escuela, es este aula. Y cuando sacudieron esto y entendieron que era tiempo, que es el tiempo de práctica asincrónica que yo puedo hacer para practicar cien mil veces y ver este video y practicar solito antes que llevo a la clase, es mi tiempo. Yo tengo la posibilidad de hacer lo que yo necesito. Los docentes aprendieron que cuando estamos juntos debemos escucharnos, debemos colaborar, debemos compartir visiones, ideas, problemas, tener y premiar la parte de la salud mental y el pensamiento crítico y después pensamos en el currículo, que es lo de menos, la verdad. La parte que empezamos a valorar en la escuela es que aprendemos a lo largo de la vida. Entonces, todo esto cambió y tenemos una posibilidad de extender esto y tener otro tipo de educación de aquí adelante, pero depende de ustedes sintiendo cómodo, porque es un cambio drástico. Algunos de ustedes solo quieren regresar como era antes. Ojo, nunca va a cambiar, nunca va a volver exactamente como era antes, porque hubo cosas que valió la pena. Sabemos que hasta la tercera parte de los chicos prefieren estar en línea porque odiaban ir a la escuela donde acoso, o sea, bullying en el grupo, odiaba meterse en el bus por una hora y media en cada dirección, odiaba, o sea, que hubo otras cosas negativas, ¿no? Entonces, hay chicos que prefieren el modelo donde pueden trabajar a su paso. O sea, no es para todos, pero la verdad es que hubo cosas beneficiosas. Entonces, ojalá que ustedes ven que nunca había un mejor momento para ser educador. Eso sí va a ser en la historia. Van a estudiar estos como, vamos a hacer estudios de casos nosotros por los próximos 100 años, porque lo que ustedes lograron hacer en la pandemia era fantástico y excepcional. Entonces, felicitaciones por sobrevivir, pero ojalá que ustedes ya lleguen a una normalidad para ya empezar a extender esa experiencia para hacer lo máximo que pueden con esa plataforma. ¿Ok? Entonces, me quedo si necesitan, pero los que tienen que salir, entendemos que ya estamos muy sobre el tiempo y les dejamos salir si quieren. Y si tienen preguntas, John Bolton, are you really chileno? Eso sí no me parece chileno. A ver. John Bolton, Michelle, entonces tú eres a British-French guy who landed in Chile. That's right, my dear. Really? Did you have any questions about anything we talked about? No, unfortunately, I wasn't able to be at the whole meeting, but really, once again, thanks a lot for being with us. You're welcome. Are you from Australia? It's been quite a great opportunity. Are you from Australia? No, no, no. Absolutamente chileno. Ah, chileno, chileno. It's called camouflage. 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 Just said, but you spelled John the right way, at least, so that threw me off. Well, very good to have you here. Okay. No, gracias. Gracias por estar con nosotros. De nada, un gusto. Y, María José, ¿cañas alguna pregunta, duda, comentario, algo más que quieres discutir? Mira, yo soy educadora de párvulos y la verdad que ahí las preguntas de Anne Marín y de Inés y de Ale han ido como también respondiendo a las inquietudes que yo tengo. Yo trabajo con niños de 3, 4 años y la verdad que se me hace realmente súper difícil trabajar, motivar a los niños. Tenemos las mamás metidas todo el día en nuestra sala virtual y también tengo mis niños que aparecen en la mitad de mi clase interrumpiendo. Entonces, la verdad que se hace súper complejo, pero a pesar de todo, vemos aprendizaje, vemos niños motivados, sí, niños súper cansados. Pero bueno, es un desafío que estamos luchando día a día. Y es interesante, ojalá que, y me parece que sí, por tus palabras escogidas, parece que sí has adoptado esta actitud, así este cambio como un reto interesante y de aceptar que la enseñanza en línea sí es distinta, ¿no? Entonces, más que nada, en un área, bueno, yo diría en dos áreas más importantes. Entonces, primero, es el número de herramientas que tenemos. Cuando estás cara a cara, típicamente nosotros pasamos todo el verano cortando cosas o organizando los materiales o lo que sea, ¿no? Ahora el tiempo tiene que ser dedicado a buscar lo que serían las herramientas digitales, las herramientas educativas digitales gratuitas que nos ayudan a facilitar eso. La parte, por ejemplo, la gamificación, hay algunos juegos que desarrollaron inicialmente para chicos con problemas con descalculia, por ejemplo, para entender el símbolo versus cantidad, ¿no? Para entender este número mental e imaginario que todos tenemos en la cabeza para poder aprender a añadir uno más dos. Entonces, tú ves esto en la cabeza, ¿no? Pero algunos niños tienen un vacío de esto y tienen déficit en el aprendizaje de adición porque no entienden el concepto de la numeración, ¿no? Entonces, lo que es una línea mental numérico. Entonces, hubo un juego desarrollado por eso que se llama The Number Race, que está en francés, inglés y español, gratuito. Y este fue desarrollado para ayudar a los niños con descalculia, que había mal entendido lo que era la significancia del símbolo por magnitud, ¿no? Entonces, este juego es fascinante y los chicos adoran. Entonces, bueno, lo que acabamos de descubrir con esta intervención es que casi todo lo que fue desarrollado para niños con dificultades, como descalculia, dislexia, todo eso, todos estos sirven los niños sin problemas y ellos adoran, adoran eso. Entonces, si pones este juego en una aula y les dejan jugar, todos quieren jugar porque es un juego, no es, o sea, el martillo de un ojo de trabajo, es un juego, pero ellos aprenden en forma muy implícita. Nadie te dice, estoy enseñándote números. Están jugando, pero en la manera que están organizando, están reforzando el concepto de símbolo y magnitud que permiten añadir después sin problemas. Desenredan ese problema de descalculia, pero ayudan todos los otros niños por normal. Entonces, lo que es fascinante es que cualquier cosa que fue desarrollado para niños especiales sirve a absolutamente todo el mundo. Entonces, integrar esas actividades en el aula también ayuda a los niños con dificultades a tener, no están estigmatizados. O sea, hubo un comentario que dijiste, no recuerdo si fue a Mario o alguien más, pero yo estoy absolutamente en contra de separar los niños por habilidades. Hay beneficios, hay tantos beneficios de integrar todos los niños. Número uno es la sociedad, es como somos. O sea, es la sociedad, hay que acostumbrarnos que hay gente más rápida, hay gente con problemas. Pero nuestra actitud hacia esto debe ser que es un sistema súper flexible. Nadie está etiquetado, es por ende que funciona, porque todos estamos juntos. Y a veces hoy día necesitas un poquito de ayuda en esto, pero mañana tal vez eres mejor en la otra cosa. Entonces, el sistema es flexible. Estás recibiendo apoyo por este momento, pero no es, siempre estás el chico con problemas, ¿no? Si integras esas actividades, Mario José, en tu mini biblioteca, y les dejan que los chicos escogen, los chicos más pequeños saben escoger lo que ellos necesitan. Es fascinante, empiezan a jugar o ver el video o hacer este juego o mira, pero ellos eligen lo que ellos más necesitan. Y es fascinante, dar la autonomía de selección también apoya mucho su aprendizaje. Les dejan a ellos elegir y ellos se van llenando sus propios vacíos. Y es, bueno, la idea de los bundles es tema por otro día, pero la construcción de los bundles hemos hecho por niños desde kindergarten, o sea, de cinco años y adelante. Y yo sé que Ana María ha trabajado de cero a cinco también a crear los bundles. La mayoría del contenido de bundles por los niños menos de cinco está dirigido a los papás, pero hay otras cosas que se pueden crear para los chicos. Entonces, ojalá que pienses en la variedad de herramientas. Eso es una cosa, hay más de, por cada cosa que utilizaste para enseñar en tu clase real, cara a cara, yo te puedo nombrar por lo menos mil opciones hoy en día, porque la virtualidad, las herramientas digitales son mucho más amplios ahora, entonces, y gratuitos. Entonces, hay mucho más opciones ahora. La segunda cosa tiene que ver con evaluación. Evaluación, ojalá que jamás vuelva a ser lo que era antes. O sea, porque ahora tenemos mucho mejor documentación, se puede documentar a lo largo de la carrera de una persona sus avances. O sea, mucho mejor evaluación. Y puedes dejar que la computadora autocorrige la tontería de exámenes de opción múltiple, para que tú puedas tomar ese tiempo para hablar con el niño, y ayudarle, y animarle, y motivarle. Mira, no te sientes mal. O sea, ya, todo, es muy difícil. El número tres es muy difícil. ¿Sabes cómo yo haría? ¿Qué hiciste aquí antes de este símbolo? ¿Qué significa eso? Eso es de dar o quitar. Eso es añadir o restar. Ayudarles a pensar es mucho más valoroso, o sea, uso de tu tiempo. Entonces, dejar que las computadoras hacen lo que ellos hacen mejor, autocalificar las tonterías, para que tú puedas aprovechar de ese tiempo. Tú no debes estar corrigiendo ensayos, exámenes, nada. Todo eso se puede hacer automático. Tú debes aprovechar de tu tiempo, ahorrado así, para ya tener tiempo para conversar y conocer a este chico. Entonces, la idea es de cambiar, es muy distinto. Estar en línea no es solo replicar lo que hicimos cara a cara. Esa es la equivocación número uno, and I would say rookie error. Es lo que hacen todos los principiantes cuando empiezan a enseñar en línea, es tratar de replicar exactamente lo que tenía cara a cara. Y es distinto. Hay que aceptar esto. Y una vez que aceptes esto, aprovechar de las herramientas. Entonces, yo creo que lo que solo les, ojalá, o sea, no hay tiempo suficiente y ojalá que hubo, deben pagar los docentes cuatro veces lo que pagan porque están pidiendo que entren cuatro veces y deben tener un año escolar de 12 meses para que tienen el tiempo para poder organizar, planificar y llegar a los objetivos. O sea, eso va a cambiar en el futuro. Estoy seguro. El mundo está moviendo así el calendario de 12 meses. Y simplemente, o sea, distribuido diferente, pero hay que hacer esto o no tenemos tiempo para respirar. Olvidé decir, la última cosa, la última cosa que es más o menos súper, no, no le voy a hacer explícita, le voy a hacer como pregunta. ¿Alguien aquí ha cogido un avión recién? No. Bueno, pero sí han subido aviones, sí. ¿Tú recuerdas lo que dice la azafata? Las instrucciones, ¿cuáles son cuando están mostrándoles cosas de seguridad? ¿Qué te dice, qué es lo que te dice sobre, ya, qué es lo que te dice, cuáles son las instrucciones? Poner la mascarilla tú primero, antes de ponerse a la otra persona. Hay que salvarse uno primero para poder ayudar a los otros. Ustedes no van a servir a sus estudiantes en cero si no hay un autocuidado. O sea, tienen que cuidarse. Tienen que tener una autocompasión. Tienen que, o sea, darle espacio y celebrar lo que pueden celebrar todos los días. Y tienen que entender. Aunque nadie más te dice, yo te digo, te aprecio mucho. Porque la verdad, eso es el trabajo más importante en la sociedad. Punto. Y ustedes están haciendo algo heroico. 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 ¿Cómo se dice? Heroico. 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 Demasiados vocales en una sola palabra. Heroico. Haciendo este tipo de labor y con ganas y están aquí tratando de aprender aún más. Es fantástico. Y eso sí, hay que decirte, ya, excelente trabajo y sentir bien. Pero si no estás cuidando a ti mismo, es imposible. Imposible cuidar a los chicos. En nuestro trabajo siempre hablamos. Decimos, salud, familia, trabajo. En ese orden. Cuídate bien. Estar seguro que tu familia está en orden. Ok, ahora ven a trabajar y ahora vas a poder dar 150% como siempre. Todos los docentes hacen. Pero tienen que cuidarse. Y eso sí es importantísimo. Y ojalá que les da permiso para cuidarse a sí mismo, ¿no? Eso es importante. Ok. ¿Alguna otra cosa? ¿Idea? ¿Comentario? ¿Abriste el micrófono? Así, Daem Calle Larga. ¿Es Daem Calle Larga? ¿Es realmente tu nombre? Oh, ok. Ya lo puse. Disculpa, que no puse. Primero que todo, un cariño. Eso es loco. ¿Es el teléfono de alguien que las mamás o papás están llamando? No sé. Andrea, creo que es tu teléfono. Es mi hijo, perdón, perdón, perdón. A ver, perdón. ¿Cómo te llamas? Elisa. Sí, Elisa. Mucho gusto a todos. No sé si voy a ocupar un poco de tiempo de los demás, pero con mucho respeto. ¿Sabes qué? Justamente trabajo en una comuna. Soy la directora de educación de una comuna que tiene bastante ruralidad. O sea, y mucho problema de conectividad en los establecimientos educacionales que tenemos. Internet, ¿ya? Con mucha, mucha dificultad. No sé, yo sé que una receta, no puedo aplicar una receta que tú me des, pero sí me gustaría que me dieras algunos tips a tener en cuenta y a considerar, estamos pensando en... Sí, tengo una respuesta. Tengo una respuesta fantástica. O sea, fue un descubrimiento que dije, ¿por qué esto no es en todos los sectores rurales? Y se llama, bueno, se llama Raspberry Pi o tienen otros nombres, pero ¿qué es? Es una cosa, es un disquete que literalmente lo que es, es una memoria externa, pero se utiliza... Yo recién conocí esto cuando estuve en un congreso de Reimagine Education, Reimaginación de la Educación en Londres hace un año y medio y presentaron esto dos personas. Una persona que estaba trabajando en África donde hay cero de nada y otra persona que estaba trabajando en Myanmar donde había, no hubo nada de internet y muchos campos de refugiados. ¿Y qué es lo que hicieron? Cargaron en este disquete y cuesta, como me parece, 499 dólares, todo cargado. Tenían todo el currículo nacional, todo Wikipedia, todo Khan Academy. Andrea, todo el Khan Academy, todo, o sea, tenían varios programas, ¿no? Entonces, tenía la biblioteca gratuita que estaba cargada. Entonces, tenían, o sea, muchas cosas ya cargadas. ¿Qué es lo que pasaron? La gente se va con la machila, llega a la parte rural, llega a una comunidad y todo el mundo, o sea, eso sí es importante. La gente sí tenía celulares, tenía celulares. Entonces, y esos en algunos casos en África tenían donados, los celulares usados de India, imagínense, pero tenían celulares que entonces llegaron a esta comunidad y lo que hicieron es descargar a la computadora que tenía la comunidad, pero también a cualquier teléfono que tenían cualquier persona allí, pueden descargar la lección de ese mes. O sea, todas las lecciones, todo lo que era mate, historia, arte, todo, bajaron lo que eran los videos, todos los trabajos, lo que tenían que hacer y tenían esta información ya en su teléfono y o en la computadora de la comunidad. A través de esto, la docente, normalmente era la docente, no el docente, la docente allí, después se partieron y apoyaron sus lecciones en esa información nueva que tenía. Entonces, ella utilizó, hizo sus lecciones como normalmente lo hace, pero tenían todos estos juegos adicionales, todos los recursos digitales, todas las cosas que tenía allí, se puede aprovechar con su grupito de gente. Entonces, a través de una computadora lograron tener en ciertos campos de refugiados, como se encuentran niños educados, y ¿qué pasa? La persona mete en la mochila y se va al próximo campo de refugiados y después regresa después de un mes para descargar la nueva información. Entonces, no necesitas internet, no necesitas internet para tener, aprovechar de todas esas herramientas, ¿no? Pero sí, la diapositiva sí es importante. Entonces, de tener los teléfonos, de tener donaciones. Yo he visto que hay un movimiento tremendo ahorita. Tú has escuchado cómo están compartiendo las vacunas entre países. Están pensando en eso de tecnología. ¿Cómo se pueden hacer llegar? Bueno, primero, internet es derecho humano según Naciones Unidas. Entonces, ok, ¿a qué momento van a llegar a hacer de esa realidad a todos? Tenemos que ver. Pero mientras tanto, esa otra idea me parece una buena opción porque puedes meter todo el currículo nacional de Chile, todo el currículo internacional del bachillerato internacional español, todo Wikipedia, todo en una sola, y ayudar a distribuir la información en ese contexto. Entonces, sí existe una opción. La otra cosa que he visto, hasta en Hawaii, imagínate, en parte de Estados Unidos que está súper desarrollado, hay niños sin internet, y lo que vi a los docentes valientes, meter, fotocopiar todo y ir dejando en la puerta de los chicos. Entonces, para tratar de evitar eso, ellos le priorizaron a ellos ser los primeros a volver a la escuela donde sí tenían internet. Entonces, cuando empezaron a poder dejar de entrar 30% o media, o sea, la mitad, premiaron los chicos que eran más vulnerables. Bien, gracias, pero además te quería agregar a eso que hay, por ejemplo, cuatro colegios con una muy buena conectividad, que tiene que ver, estamos en un proceso de un retorno. Mi pregunta es, ¿qué a considerar, por ejemplo, cómo lo has visto tú, el hecho de que tú decías que el profesor no haga dos o tres o cuatro clases? Entonces, por ejemplo, con el grupo que, como tú decías, siempre va a haber un tercio o parecido que se queda en la casa, y que no está acá. No tengo la instalación para hacer una clase simultánea, como he escuchado en muchos establecimientos educacionales. Por lo tanto, no sé si alguien de acá, ¿cómo lo ha hecho, o si lo está haciendo, o cómo lo va a hacer, o cómo lo piensa hacer, para esa programación de ese retorno? Para no sobrecargar al docente. Claro, y ese es el problema de miión, porque no solo esto, pero muchos docentes dejaron el trabajo en el mundo por COVID. Muchos docentes dijeron, es imposible que estás pidiéndome. No tenemos vacunas, estás pidiendo que yo sea como trabajadora principal sin darme vacunas y nada, y soy mayor. Y puede ser que los chicos no van a cogerlo, pero a mí, yo vivo con mi mamá. Entonces, muchos docentes dejaron la profesión justo por este pedido, que es casi imposible. En algunos casos, en escuelas ricas, redujeron drásticamente el número de clases que tenían. En otros, la mayoría de lo que vimos, es que simplemente redujeron las horas de contacto. Entonces, donde hubo cinco horas de matemática en una semana, cambiaron a dos y medio. Básicamente, trataron de simplemente reducir el número de horas de contacto, y eso fue súper complicado, porque hemos visto los resultados alrededor del mundo. Hay chicos que han perdido casi un año de aprendizaje, y otros que han hecho mejor que nunca. Entonces, en su experiencia, Eduardo, Luis, ¿quieres compartir cómo han hecho? ¿O han pedido que los docentes trabajen cuatro veces lo que debe ser? ¿Qué han hecho para ayudar a los docentes? Ahí estamos. Sí, es que depende cuál es la condición que establece el gobierno y el Ministerio de Salud. En este momento, existe la posibilidad de hacer clases presenciales. Entonces, los grupos se han reducido, de acuerdo al aforo que permite el Ministerio de Salud, a grupos muy reducidos. Y además de tomar todas las condiciones necesarias, para que desde el momento que ingresan al colegio, ellos tengan toda la seguridad del caso, en cuanto a lo desinfectante, la forma como las clases se hacen, el aseo, los baños, etc. Y además, los profesores, en su mayoría, han sido vacunados. A esta altura ya van a cerca de los 43 años. Están vacunando. De manera que hay una población bastante grande, que es un caso excepcional, yo diría. Que no se da en todos los países. Pero eso es básicamente lo que se ha hecho. Se han invertido importantes recursos para mejorar la seguridad de la salud, tanto de los profesores como de los alumnos cuando ingresen. Pero, ¿tú has clases simultáneas? Disculpa, ¿pero tu profesora hace clases simultáneas? ¿Tienes cámaras en la sala y repartes clases para los niños que están en la casa y los que están en clase presencial al mismo tiempo? Hay clases híbridas, claro. Pero me pregunto yo, ¿cómo lo han hecho si hay alguien acá que no tenga la posibilidad de tener cámaras? Claro, es que en este caso sí se tiene. Yo me pregunto si hay alguien de acá, esa experiencia la tiene. Que no tenga la modalidad de habilidad. ¿Habla de las clases de los profesores? ¿Tres? Hay una brecha muy importante entre diferentes lugares del país donde no tienen conectividad o los mismos alumnos no tienen equipamiento. Paula tiene una idea más. ¿Sigue, Paula? Sí, nosotros tenemos presenciales desde prekínder a cuarto básico, van todos. Y usamos el CISO cuando estamos en cuarentena y si el gobierno nos permite, los niños van todos a clase. Y los otros, los más grandes, hacen classroom y eso se van alternando. Pero a los más chicos se les dio prioridad por el proceso y por la dificultad de todo lo que se ha hablado acá. Lo que sí hicimos ahora es que es presencial. Por, bueno, por sesión de la familia. ¿Sí? Y es válido. Y entonces lo que se hizo es que una profesora hace la clase online a ese grupo que no va a asistir. Y las otras profesoras están presencialmente en su sala. Entonces se está recibiendo al mismo tiempo la misma clase que se está recibiendo los otros niños presencial en su sala. Y incluso algunas profesoras que no podían asistir lo están haciendo también desde... Ellas son las que hacen vía online la clase. Y así todos los niños tienen la opción de recibir lo que está planificado. Lo que sí, recortamos las horas. Vamos solamente jornada de ocho a dos y media. Entonces dos cosas hicieron. Redujeron las horas y también asignaron una persona que era solo para las clases en línea. Sí, porque el colegio es muy grande. Son cinco cursos por nivel. Entonces son muchos niños. Entonces logramos tener por nivel un curso más en donde podíamos en el fondo hacerlo online. Ahora, en general el 80% de los niños van casi más. Les voy a hacerles pensar en algo un poquito futurista. Futurista. Otra palabra con muchos vocales. Futurista. 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 Es una cosa fascinante que ahora hay muchas escuelas que descubrieron que tienen profesores que sí son buenos. Y la gente sí sabe que son buenos en línea. Y se corre la voz. Entonces el profe excelente de matemáticas de quinto o de sexto de básico en Quito llega a tener una reputación y la gente en Argentina y España dice mira, tenemos que tener ese docente porque la verdad es la única manera de igualar a los chicos. Y preguntan, ¿es posible que enseñen también a este grupo? Yo sé que estás en Ecuador. A mí no importa. Es dos horas de diferencia. ¿Puedes? Y la profesora, wow, claro. Como es dos horas después, yo no tengo conflicto. Sí puedo. Entonces lo que está saliendo de todo esto es que hay algunos docentes fantásticos en línea y ellos mismos, la gente están buscándoles en el mundo. Y ahora que ellos no tienen su límite, entonces llegan a tener esa posibilidad. Entonces, como Pablo dice que su escuela es grande, lograron tener un paralelo solo en línea. En este caso, no estás limitado ni a los docentes en tu escuela. O sea, existen otras posibilidades. Otra cosa que también, ¿dijiste que no hay internet o sí hay internet? ¿Sí hay internet pero no hay cámaras en la aula? Claro, en algunas habilidades, sí. Así es. Entonces, si hay internet, otras cosas que ha hecho, por ejemplo, en Khan Academy, en Academia Khan, ellos han hecho una promoción para ayudar a los docentes desglosando cada nivel de educación desde prekinder hasta astrophysics de la universidad. O sea, tienen hecho algo organizado en su currículo para llenar los vacíos para los chicos. Entonces, todo tema que puedes hacer en primaria, todos los temas que puedes hacer en escuela media, todos los temas que puedes hacer en colegio, están tratados en Khan Academy y en español. Entonces, lo que ellos han sugerido y compartido es la posibilidad de apoyar el aprendizaje de uno a través de sus videos cortos y los examencitos que tienen y después llegan a la escuela a decir, oye, provee, pero no entendí esta parte. Entonces, tienen menos, el contacto con el docente es para despejar dudas y aclarar. Entonces, no tiene que estar en línea todo el tiempo y no tiene que tener clase en paralelo. No sé si, Cintia, si lograste poner Khan Academy en Spanish en el chat para que se puedan revisar porque eso sí es un gran apoyo porque por contenido es excelente. No ayuda con la motivación de una persona. Es por eso el tiempo cara a cara con los chicos que están en línea se puede aprovechar para despejar dudas. Entonces, eso es parte de la idea. Pero me parece importantísima la pregunta tuya y hay investigaciones ahorita de cómo ha logrado esto en varios países, Singapur, Pakistán, o sea, académico. Recién están empezando a salir los estudios de caso en varios países alrededor del mundo. ¿Cómo respondieron? ¿Y qué fracasó? ¿Y qué funcionó? Entonces, están recién saliendo los estudios de ese primer año de COVID en la parte académica. Entonces, al unir esta información estamos haciendo un special issue en Nature en la revista que yo soy editora asociada en Nature Partner Journal for Science of Learning. Estamos haciendo un call, o sea, un pedido por los artículos resumiendo las lecciones de COVID para la educación. A ver, Eduardo, ¿quieres decir otra cosa? No, no, estamos. Ok. Entonces. Una clase espectacular. Ok. Jimena, ¿alguna otra cosa antes que salimos? ¿Alguien más? Daniela, cortamos tu pregunta. Sí, sí, tenías la respuesta a tu pregunta, Daniela. Sí, está bien. Jimena, ¿algo? Sí, no, no. Es decir que estas instancias en las que permite compartir experiencias y además aprender son tremendamente nutritivas y nos siguen ayudando a poder enfrentar esta situación tan compleja donde, sin duda, todos los docentes y todos los que trabajamos en educación hemos puesto nuestro mejor esfuerzo por el bienestar de nuestros estudiantes. Queda mucho desafío por delante y hay que seguir, digamos, trabajando y ir tratando de implementar cosas como las que hemos compartido hoy día. A veces algunas cosas son posibles y otras se hacen más dificultosas pero en la medida que vayamos estableciendo un poco las prioridades y el foco intenso en nuestros estudiantes yo creo que vamos a poder salir adelante de una mejor manera. Estamos todavía aprendiendo y queda mucho por avanzar. Tú tienes lo más importante es la actitud necesaria. Los que han resistido la verdad es que pasaron tres, seis, doce meses diciendo que solo quiero volver si estás abierto la verdad la actitud vale mucho. John, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería fuera de todo toda la información que nos has dado el reconocimiento de que hemos obtenido nuevas experiencias y seguramente el mundo va a cambiar después de esto y nos has dado alguna proyección de futuro. Pero no quisiera dejar pasar que dentro de toda esta pandemia ha habido algo de real importancia al menos en nuestro país que ha sido el reconocimiento y el valor han valorizado los padres el trabajo de los docentes. Y eso creo que es invaluable y es un gran triunfo un gran logro. Así que mis felicitaciones por el trabajo heroico como decía tuve destacada que ellas han hecho ellos han hecho in behalf de los niños. Muy bien. Así que gracias. Eso sí. Por primera vez realmente ya los docentes son ya elevados a realmente ser tan importantes como siempre eran pero no tenían valor en la sociedad. Ahorita los papis están tan agradecidos o sea reconocen lo que había hecho. Entonces Jimena la última idea aquí es una cosa que encontramos una que otra vez es cuando algunas escuelas nos pidieron organizar clases y lo que sea y lo que más importó o sea lo que más ayudó a los docentes era simplemente estar juntos y cuando le dimos una pregunta y poner en aulas pequeñas la posibilidad de compartir y decir ah eso te pasó a ti también a mí también yo pensaba que éramos los únicos o eso también entonces simplemente compartir se dice en inglés commiseration no sé si es igual en español pero cuando estás miserable juntos con commiserations cuando estás triste pero compartes te alivia tremendamente y ayuda a ver las opciones y es tan importante y esos espacios decidimos crear para nosotros la mayoría de la gente nos dice que lo que era más importante para mí no era la presentación era la parte después donde pude desahogarme y decir estas cosas o compartir lo que había pasado porque casi nunca hay estos espacios entonces las escuelas con quien trabajamos cambiaron y crearon esos espacios informales crazy en el caso nosotros lo que yo hice es el humor empezamos con un chat en que las profesoras contaban anécdotas de las clases del día como por ejemplo que un papá salió de la ducha con la toalla puesta y empezó a arreglarle el computador al niño de segundo básico y así empezaron a pasar muchas cosas divertidas o que una mamá se metía entre medio le decía Miss ¿a qué horas puedo llamarte? en el medio de la clase o sea como no cachando nada de que estábamos que la están viendo bueno y estas cosas empezaron las profesoras a transmitirlas y se empezó a crear bueno aquí está la Daniela que es la jefa de departamento que te puede apañar en lo que estoy diciendo pero empezó a crearse una cosa en base al humor que nos ayudó muchísimo en las dificultades y en los minutos que estábamos completamente sobrepasadas sobre expuestas sobre todo porque abrimos las casas a las familias se abrieron ellos también abrieron sus casas o sea es una sensación muy extraña entonces el humor nos ayudó mucho que bien eso sí excelente excelente bueno yo creo que entre eso sí de crear lo que estaba comentando Jimena me parece muy importante es de tener esos espacios sin agenda la verdad es que simplemente de poder compartir o poner algo amplio en la agenda cómo ha cambiado evaluación ahora que estamos en línea dejar así nomás y dejar que la gente habla es muy importante y usar sus preguntas como punto de partida era parte de este cambio también que estamos buscando es aburridísimo y horrible y no efectivo de tener un webinar tener una persona hablando a la gente no funciona para nada como cambiar prácticas de docente no funciona la evidencia es muy clara entonces si no haces por lo menos invertida y si no permites la discusión no hay mucho aprendizaje entonces hay que cambiar nosotros también la manera que autoformamos o sea el desarrollo profesional está cambiando totalmente por esa razón entonces bueno ya estamos con tantos cambios y la participación genera compromiso y eso es importante y entender que una idea original puede resultar en una idea mejor a partir de la contribución de todos y este es un momento en que nosotros seguramente nos unimos con varias ideas en la mente y que a partir de la retroalimentación de todos nos vamos con una canasta aún mayor muy bien encanta tu actitud yo quiero poner esto botella ya vendida Jimena todos necesitan un doce de Jimena bueno muchas gracias entonces y ojalá que ha servido el encuentro y que ustedes piensan sabemos que muchas muchas gracias si podemos apoyar en alguna otra cosa el email de conexiones está siempre abierto para para dudas o preguntas y suerte con esto y si hay algo que podemos apoyar es la verdad no duden en ponerse en contacto porque tiene que ser valiente para hacer este cambio y me parece fantástico que ustedes están abiertos muchas gracias buenas tardes gracias muchas gracias muchas gracias gracias hola 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 luis hola luis muy bueno excelente excelente un segundito michel puedes parar de grabar y les dejo la sesión si quieren abierta para que puedan creo que iban a seguir hablando